Listo, muy buenas noches chicos, este, bueno, como ya lo dijo César, mi nombre es Conger Hardy Zapata Callañaupa, yo soy biólogo de profesión. Bueno, y hoy día vamos a, y vamos a empezar este módulo de fiscalización ambiental en el ámbito de los residuos sólidos, esto es muy importante, para aquellos, por ejemplo, que se dedican al tema ambiental, especialmente en el tema de residuos sólidos y que trabajan en los gobiernos locales, es muy importante saber y entender, ¿no es cierto?, su, entender básicamente qué competencias tenemos o tienen, ¿no es cierto?, en el marco al manejo de los residuos sólidos. Y para aquellos que trabajen, por ejemplo, en el sector privado, también entender y saber qué competencias tienen en el marco de residuos sólidos frente, en este caso, al organismo de evaluación y fiscalización ambiental. ¿Listo? Solamente una sugerencia para poder avanzar de forma un poco más adecuada. Por favor, todos apaguen sus micrófonos. Si alguien quisiera hacer una pregunta o acotación o quisiera participar, solo levanta la mano, yo voy a estar atento a cualquier participación que tengan las personas o que tengan cada uno de ustedes. Y segundo, también les voy a pedir que, por favor, apaguemos nuestros, este, nuestros, nuestras cámaras. A Enrique Francisco Flores Gallo, por ejemplo, lo estoy viendo. Está de viaje, creo, ¿no? Este, siempre hay que tener cuidado, no vaya a ser que nos pase algún accidente o algo así con las cámaras prendidas. Y cualquier cosa que ustedes necesiten, con mucho gusto. ¿Sí, chicos? Este, y, bueno, vamos a dar inicio al módulo del día de hoy. Ojalá que gane Perú. Listo. Bueno, como ya lo había dicho, este, César, yo soy biólogo de profesión, tengo especialidad en el manejo y gestión integral de residuos sólidos. Tengo una maestría también en ecología y gestión ambiental. Bueno, en las áreas en las que me he desempeñado profesionalmente, especialmente es en la evaluación, en la evaluación. Trabajé tres años en el Parque Nacional del Manu para un proyecto para la Universidad de West Florence y la Universidad de Florida, que tenía que ver justamente con el cambio que tenían las comunidades arbóreas o el bosque montano frente al cambio climático. Luego he trabajado en muchos gobiernos locales en cuanto al manejo de los residuos sólidos y actualmente me trabajo como especialista ambiental del OEFA. Las afirmaciones que haré en esta reunión lo hago a título personal en mi marco de libertad de expresión y no comprometen de modo alguno a la institución en la cual presto servicios profesionales. Muy bien, chicos, para poder aprender de forma un poco más adecuada sobre la fiscalización ambiental en el marco de los residuos sólidos, bueno, he diseñado justamente un contenido que nos facilite un poco el mejor entendimiento de lo que vamos a aprender ahora, ¿no? Primero vamos a hacer una introducción, vamos a hablar sobre la fiscalización ambiental, que es la fiscalización ambiental, los principios de fiscalización ambiental, los tipos de fiscalización ambiental, y luego también vamos a hablar un poco sobre la gestión internal de residuos sólidos, la problemática que tiene la gestión de residuos sólidos, y luego vamos a entrar al marco legal, ¿no? Ahí vamos a observar muchos sobre la normativa ambiental vigente de nuestro país y para que luego ya entremos a un tema de fiscalización ambiental en residuos sólidos por parte de los gobiernos locales, ¿no? Para aquellos que trabajan en los gobiernos locales, saber sus competencias, saber sus obligaciones, y también en el caso de las personas que no trabajen en gobiernos locales, vamos a hablar sobre la fiscalización ambiental en materia de residuos sólidos por parte del OEFA, ¿no? Porque es el OEFA el que fiscaliza justamente a los sectores y subsectores que seguramente ustedes tienen o han laborado en alguno de ellos, ¿no? Para poder comprender de forma un poquito más adecuada. ¿Listo? Pero antes de poder empezar, yo quisiera conocerlos, por favor, si pueden prender sus micrófonos y contarnos más o menos a qué se dedican para que yo tenga una mejor idea de lo que hacen y podamos tener una aplicación un poquito más adecuada, ¿no? No sé si podemos empezar con el señor Berni o señora. Hola, Berni, ¿estás ahí? Berni. Sí, sí, hola, buenas noches. Berni, ¿se te escucha? Buenas noches, sí, 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 escucho. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, señora Berni. Yo soy ingeniero sotecnista, trabajo en una municipalidad. Qué genial, qué genial. ¿En qué municipalidad trabajas, Berni? En el sur, en Asia. Ah, en Asia, por Lima. Sí. Listo, qué genial, qué genial. ¿Y a qué te dedicas más o menos en la municipalidad? Trabajo en el área de servicios públicos. Listo, genial. Entonces, ¿tú te dedicas al servicio de limpieza pública? Especialmente a las metas. Ah, ya, al plan de incentivos. Sí. Qué genial. Muy bien, Berni, buenas noches. Espero que también podamos participar más, ¿ya? Enrique Francisco Flores Gallo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Enrique Francisco. Buenas noches a todos. Soy Enrique, trabajo en Paita, en una planta pesquera de congelados. Tengo el cargo de jefe de saneamiento. Dentro de las funciones vemos algo sobre la correcta segregación de residuos sólidos. Ah, qué genial. Qué genial, Enrique. Mucho gusto. Qué genial. Vamos a hablar un poco también del tema de competencias de residuos sólidos en marco al sector pesquero, ¿no? Este, Jaime Bobadilla. Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Sí, sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Qué te dedicas? Bueno. ¿Dónde trabajas? Este, soy ingeniero ambiental, trabajo en la empresa en agroindustria. La empresa es, este, Mission Produce en la Libertad, Virú, y veo todo lo que es, este, el marco, marco normativo y bueno, cumpliendo siempre con, este, la segregación adecuada de residuos sólidos hasta su disposición final de ello, lo que es valorización, parte de ello también. Listo. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Kiara Saavedra. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Hola, Kiara, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Bueno, yo, este, soy ingeniera ambiental, actualmente trabajo en ElectroPerú, y, este, veo lo que es gestión ambiental, ¿no? También vemos el tema de gestión y manejo de los residuos sólidos, es por eso que estoy aquí, este, también participando en este curso. Listo, mucho gusto, Kiara. Este, Nicolai. Hola, Nicolai. Nicolai, ¿te encuentras ahí? Creo que Nicolai no está. Pedro Alejo, ¿te encuentras ahí, Pedro? Hola, Pedro. Buenas, buenas noches. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, sí, profesor. ¿Cuál es tu, bueno, este, a qué te dedicas, Pedro? ¿Cuál es tu nombre? Ah, sí, sí, bueno, he formado, bueno, soy bachiller en metalurgia. Qué genial. Y hemos formado una pequeña empresa sobre temas ambientales y, bueno, justamente era el tema de interés para poder un poco aplicar, conocer más este tema de lo que son residuos, instrumentos de gestión, todo lo que son temas ambientales, ¿no? Para aplicar a la empresa. Es una empresa reciente, no, que se ha formado. Listo, mucho gusto, Pedro. Gracias. Genial. Silvia Argandoña. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Silvia. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches con todos. Este, mi nombre es Silvia Argandoña. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, mi experiencia primaria es en el área de mi día, pero ya por un tema familiar tuve que radicar en, bueno, yo soy de equipo, pero tuve que quedarme en la ciudad y más o menos, este, ya más o menos siete años estoy en el área ambiental, trabajando en una empresa operadora de residuos sólidos y que tiene un grupo de empresas que tiene varios proyectos, ¿no? Que son, bueno, uno es el que está implementando un relleno de seguridad acá en Arequipa, en el área de la provincia de Samaná, en el distrito de Quilca, y otra planta que tuvimos, que tenemos es una planta de reglamento de aceite residual. Básicamente, sí, me encargo de la documentación, de cumplimiento de los compromisos ambientales, y como de todas maneras, yo soy ingeniera química, este, de algunos vacíos ambientales tengo, ¿no? En el, no, no comprendo algunas cosas y por eso estoy en el, ¿no? Entonces, para poder aprender, que siempre soy. No, no se preocupen, estamos acá siempre para aprender todos, ¿sí? Es importante que todos podamos, el tema de residuos sólidos es un tema transversal, quiere decir que nos compete a todos, ¿no? Muy, este, muy aparte de la carrera que tengamos o de la formación que hemos recibido, ¿no? Es un tema que tenemos que, hay que entrarle todos, ¿no? Y justamente es lo que busca también. Ernesto, buenas noches, Ernesto, ¿estás ahí? Hola, hola, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ernesto? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Creo que Ernesto está escribiendo todavía. María, María Ramírez, Arjunto. Creo que no tiene su micrófono. Giovanna, Giovanna, ¿estás ahí? Sí, de alguien más me he olvidado, tal vez, Beatriz Morales. Buenas noches, profesor. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? No estuve cuando estaban diciendo, es una presentación general. Sí, quisiéramos saber, ¿a qué te dedicas, Beatriz? Ah, ya. Yo ahorita, bueno, estoy trabajando desde hace seis años en una empresa comercialista y procesa carbón. Empecé en la parte, en el Departamento de Seguridad Industrial y ahorita estoy en la parte de medio ambiente y desde el año pasado, pues, hemos empezado fuertemente con el tema de la gestión de residuos y por eso es que empecé este diplomado, ¿no? Para poder tener un poco más de conocimiento. Sí, de hecho, hemos sido fiscalizados y continuamente estamos siendo fiscalizados porque realmente la parte del carbón es, ¿cómo decirlo? Bastante observada, tanto en la parte pública como en las comunidades cercanas, entonces continuamente estamos fiscalizados y realmente es importante conocer toda la normativa y no caer en errores por falta de conocimiento. Sí, muy bien, Beatriz. Qué genial, qué genial. Listo. Nicolai dice que, bueno, mi nombre es Nicolai, soy administrador de empresas y actualmente trabajo en Salud Primavera Trujillo en el área de residuos. Mis disculpas por el área. No, no te preocupes, Nicolai, qué genial. Sí. Listo. ¿De alguien más me había olvidado? Creo que no. Soltaba Giovanna, pero creo que se salió. Listo, chicos, entonces ya los conozco mejor. Este, algunos, la gran mayoría son del tema, este, están, son de la parte privada, pero bueno, importante también que todos, este, podamos saber qué hacemos, ¿no? De alguna u otra forma también nos va a dar una idea mayor para ver qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos aprender, ¿no? Bueno, la fiscalización ambiental es un proceso muy, muy genial en el que lo que justamente busca es que todos podamos cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Como algunos ya lo han estado diciendo y que a partir de eso se pueda conservar el ambiente que, bueno, tenemos, ¿no? Y que nos permita, obviamente, subsistir y vivir así en las generaciones futuras, ¿no? Entonces, eso es lo que busca básicamente la, este, fiscalización ambiental y es lo que esperemos que hoy día o de que desde ahora puedan aprender, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar un poco sobre el tema, vamos a empezar con la introducción, para eso, por favor, este, quiero que veamos un pequeño video, este, y, este, vamos a ver un pequeño video y vamos a conversar un poco de esto, ¿ya? En el Perú, al año 2015, la generación de residuos sólidos alcanzó los 7.6 millones de toneladas a nivel nacional. Este sector es uno de los mayores contribuyentes a la generación de gases de efecto invernadero. Pero, ¿a dónde van los residuos sólidos que generamos? En el Perú existen dos rutas principales para disponer los residuos sólidos, de manera informal a través de los más de 1.400 botaderos informales que existen en el país, o de manera formal y controlada a través de los rellenos sanitarios. Un botadero es un lugar informal e ilegal para disponer los residuos sólidos. En él, no se tiene ningún tipo de control sobre ellos, lo que genera grandes afecciones a la población y al ambiente. Por el contrario, un relleno sanitario es una infraestructura diseñada especialmente para confinar los residuos sólidos en el suelo. En él, se dan las condiciones adecuadas para que los residuos se degraden de manera controlada. Si bien en ambas infraestructuras se generan gases de efecto invernadero, los causantes del cambio climático, en un relleno sanitario se les puede dar tratamiento adecuado para mitigar sus impactos. Una medida para tratar los gases de efecto invernadero generados, en especial el metano, es la combustión del biogás. Asimismo, el metano tiene un alto potencial energético, por lo que existen formas de aprovecharlo para, por ejemplo, generar electricidad. Al implementar estas medidas, el potencial de calentamiento global se reducirá en gran magnitud, minimizando el impacto al ambiente. Sin embargo, esto también dependerá de las condiciones climáticas de la zona. En el año 2015, el 59% de residuos sólidos generados en el país fueron residuos reaprovechables. Sin embargo, menos de la mitad de esos residuos acabaron en un relleno. El resto de residuos fue a parar a botaderos e incluso vertidos directamente a distintos cuerpos de agua, como el océano, los lagos y los ríos. Es por eso que se está haciendo una transición a mejores medios de disposición. El relleno sanitario Portillo Grande es un ejemplo de ello. Operando desde hace más de 20 años en Lurín, en la ciudad de Lima, recibe más de 2.000 toneladas de residuos diarios. A la fecha, el biogás generado es quemado en chimeneas, reduciendo así el metano y, por ende, el calentamiento global. La disposición final en botaderos está prohibida por sus impactos a los suelos, el aire, el agua y a la salud pública. El relleno sanitario es una infraestructura que, operada bajo técnicas adecuadas e ingeniería, asegura una adecuada disposición de los residuos sólidos y un incorrecto manejo de los gases inoxidados. Por ello, a lo largo de los últimos años, el Ministerio del Ambiente está implementando nuevos rellenos sanitarios a lo largo de todo el país, de modo que se pueda lograr una transición efectiva. Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional para combatir el cambio climático en el marco del Acuerdo de París, junto con diversas medidas adicionales en otros sectores, como energía y transporte. Listo, ¿qué tal chicos? Este es un video muy antiguo, ¿no? Es un video del año 2015, pero que en aquel entonces se quería graficar una realidad que nuestro país en la actualidad lo tiene todavía, ¿no? Este problema de los residuos sólidos, como ustedes lo han visto, pues se trae de mucho tiempo, ¿no? Y que obviamente genera muchos problemas ambientales. Entonces, justamente por esta razón es que la idea que tenemos nosotros como país es que podamos buscar una solución adecuada al tema de los residuos sólidos, ¿no? Antes, en el año 2015, estaba vigente la antigua ley, la Ley General de Gestión de Residuos Sólidos, y esta ley lo que buscaba era justamente hacer de que se pueda tener relleno sanitario, pero lo que no se miraba en ese tiempo era una gestión integral, ¿no? Y ahora con la nueva ley que tenemos, pues, sí se hace, ¿no? Ahora, este, ¿qué cosas, qué cosa conlleva también tener estas actividades, pues, que han, o que tenemos como, como, como seres humanos, nuestras actividades económicas? Entonces, bueno, mientras las actividades económicas crezcan porque nuestra población sigue creciendo, va a haber mayor consumo, y al tener mayor consumo, va a haber mayor generación de residuos sólidos, ¿no? Y estos residuos sólidos, si no se disponen en lugares adecuados donde permitan de que no haya ningún tipo de problema, pues, lo que va a generar en el futuro es de que, este, se generen impactos ambientales, se generen un deterioro al ambiente, un deterioro a los componentes ambientales, y eso va a generar, pues, de que las personas que estén alrededor, pues, no estén, no vivan de forma mucho, mucho más adecuada, ¿no? Por eso es que la fiscalización ambiental lo que busca es orientar de forma un poco más adecuada, hacer de que estos problemas, pues, se puedan solucionar de forma un poco más precisa, ¿no? Entonces, justamente, chicos, vamos a hablar un poco de la fiscalización ambiental, ¿no? ¿Alguien de ustedes me puede decir, por favor, qué es la fiscalización ambiental? Ya acabó el partido, ya muchos más están entrando, qué genial. ¿Alguien me puede decir qué es fiscalización ambiental? ¿Alguna idea de la fiscalización ambiental? ¿Sí? Vamos a dar puntos a los que participen. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolai? ¿Cómo estás? ¿Ya tienes audio? Buenas noches a ustedes. Buenas noches. Bueno, la fiscalización ambiental es el conjunto de acciones que se realiza en una entidad de fiscalización ambiental, que es la EFA, destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de sus administradores. O sea, estamos hablando de personalidad o jurídica que que desarrollan ese tipo de actividades económicas, ¿no? Genial, genial. Muy bien, Nicolai. Si bien ambiental se puede ser entendida como un macro proceso. Muy bien, muy bien. Genial, Nicolai. Listo. Nelvin. Nelvin. Levantaste tu mano. Nelvin. 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 ¿Quieres participar? A ver. Creo que escribió Nelvin. Ah, Giovanna, buenas noches. ¿Me podría enviar la asistencia? No puedo ingresar. Claro, claro que sí. Te van a enviar eso. Nelvin. Muy genial. Sí, Nelvin. ¿Vas a participar? Creo que ya no. Bueno, como lo dijo Nicolai, este, sí, ciertamente, ¿no? La fiscalización ambiental es básicamente, es ese conjunto de acciones que realizan las entidades de fiscalización, ¿no? Lo que vamos a aprender ahora, ¿no? Es una EFA, ¿no? Y justamente lo que buscan estas EFAs es asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de todos los administrados que pueden ser personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades económicas, ¿no? Pero justamente para poder comprender de una forma un poco más detallada qué es este tema de la fiscalización ambiental, es muy importante entender esto, ¿no? Acá hay cositas que tenemos que resaltar, ¿no? Toda esta información que siempre se saca, chicos, se saca de la normativa ambiental, ¿no? Esto luego, seguramente luego voy a coordinar con César para poderles pasar toda esta información y que ustedes puedan tener, ¿no? Pero acá hay cosas muy, muy importantes, ¿no? Primero, este, hay que hablar de que me está diciendo que la fiscalización ambiental es el conjunto de acciones. Eso es muy importante, ¿no? Que saber qué, de qué conjunto de acciones me está hablando, ¿no? Y me está diciendo también que lo está realizado una entidad de fiscalización ambiental llamada EFA, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para asegurar el cumplimiento de qué, de las obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no es cierto? Que tienen todos los administrados. O sea, son cuatro cositas muy importantes que ustedes deben de comprender y si ustedes comprenden esto, van a poder entender de forma mucho más adecuada de qué se trata la fiscalización ambiental, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo haya hecho es para que ustedes puedan entender de poco más adecuado, adecuadamente, es justamente separar esto, ¿no? Es un conjunto de acciones, ¿no es cierto? Que realiza que una entidad de fiscalización ambiental, una EFA, justamente destinada a asegurar el cumplimiento de qué, de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de sus administrados. Estas tres cositas son muy importantes, son recontra muy importantes saber, comprender, este, de qué cositas me están hablando cada una de estas cuatro palabras o estos cuatro puntos, ¿no? Entonces, ¿alguien podría decir, por favor, de qué acciones más o menos nos está hablando esta frase que hemos encontrado de la fiscalización ambiental? Chicos, ¿qué tal? Hola. Sí, ¿alguien podría participar y decirme, por favor, de qué estamos hablando, de qué conjunto de acciones nos está hablando? Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, supongo que sería como supervisar, verificar, ¿no? Ese tipo de acciones con... Sí, sí. Ajá. Ya, genial. Es lo que realizan al momento de hacer una fiscalización en campo, ¿no? Realizan un recorrido y ven que todo esté conforme a las obligaciones, que es lo que vemos más adelante. Muy bien, muy bien, genial. ¿Qué más? Sí, profesor. Hola, cualquiera. Hola, Nelvin. Nelvin, ¿eres la persona que estoy pensando que eres? Hola. Claro. Hola, Nelvin, mucho gusto, caray. Nelvin, ¿qué de qué estamos hablando? Bueno, el tema de la fiscalización viene de ser un conjunto de acciones que va a ser básicamente este verificar el cumplimiento de sus obligaciones que tienen, ¿no? Ya sea el sustento o normas complementarias, ¿no? Que es ya prácticamente una etapa posterior a la etapa de supervisión, donde ya se encuentran estas observaciones y ya es prácticamente el sustentarlo, ¿no? Ya, Nelvin, muy genial, genial. Ya, listo. ¿Alguien más quería participar? Sí, profesor. Para mí, sí, al conjunto de acciones, bueno, son, bueno, como han dicho mis compañeros, la supervisión, pero en base a los compromisos ambientales adquiridos en su higa, ¿no? Ya, muy bien. Ajá, en función a ello, hacen la supervisión, ¿no? Quizá el cumplimiento o no desde el día cero, ¿no? De los que tienen la autorización para el funcionamiento. Muy bien, muy bien. Listo. Sí, y algunos de ustedes le han atinado, ¿no? Este, justamente de qué conjuntos de acciones nos está hablando, este, la, qué conjuntos de acciones realiza la fiscalización ambiental. Bueno, el conjunto de acciones que realiza la fiscalización ambiental es justamente estas tres acciones, ¿no? Que ustedes seguramente ya deben de conocer, ¿no? El evaluar y qué cosas generalmente se evalúa, pues, componentes ambientales, el supervisar, ¿no es cierto? Que es una acción de poder ir y verificar que las personas, que los administrados puedan cumplir con sus obligaciones. El sancionar, este, que justamente busca, este, vamos a decir, buscar la comisión, ¿no es cierto? De, de algún administrado que no haya cumplido con sus obligaciones ambientales, ¿no? Eso, básicamente, ese es el conjunto de acciones que realiza la fiscalización ambiental, ¿no? ¿Y qué es una entidad de fiscalización ambiental? Bueno, una entidad de fiscalización ambiental es una, es una, una entidad pública, muy importante que eso lo recuerden, es una entidad pública que tiene facultades expresas, ¿no es cierto? Para desarrollar funciones de fiscalización ambiental. O sea, una, una EFA o una entidad de fiscalización ambiental tiene una de las funciones que puede ser la evaluación, la supervisión, o también la potestad sancionadora, ¿no? Este, puede tener una o puede tener dos, puede tener las tres, eso depende. Y estas entidades de fiscalización ambiental pueden ser a nivel nacional, pueden ser también entidades de fiscalización ambiental a nivel regional, y también pueden ser entidades, este, a nivel local, ¿no? Una, por ejemplo, entidad de fiscalización o una EFA a nivel nacional, por ejemplo, es el OEFA, una, por ejemplo, a nivel regional es el gobierno regional, y otra, por ejemplo, a nivel local, son las municipalidades provinciales o municipalidades distritales, ¿no? Ahora, estas entidades realizan este conjunto de acción, evaluar, supervisar o sancionar, justamente para, destinada a asegurar que, que se cumplan las obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no? Y acá, este, alguien me puede decir, ¿dónde yo puedo encontrar las obligaciones ambientales fiscalizables? ¿O qué es una obligación ambiental fiscalizable? Sí, hola. Sí, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, las obligaciones... Es una obligación ambiental fiscalizable. Ah, ya, los compromisos, por ejemplo, asumidos en los SIGAS, que son aprobados, en los SIGAS que son aprobados, también puede ser la misma normativa, ¿no? Que también nos indiquen algunas obligaciones ambientales, y me parece, sí, claro, cuando, por ejemplo, yo he visto que cuando UEFA hace una supervisión, este, también en su, como parte, ¿no? De su, de su informe de supervisión, o en ese, en ese procedimiento, también se dicta medidas, ¿no? Medidas ambientales para que pueda cumplir. Eso también se forma parte ya de una obligación ambiental para el administrado. Ah, muy bien, Kiara, muy bien, muy bien. Listo, ¿alguien más quiere participar? Nicolai. Sí, también podemos agregar las obligaciones ambientales fiscalizables que se encuentran en la legislación ambiental. Sí. Los instrumentos de gestión ambiental, como dijo mi amiga, en Liga, y en las disposiciones y mandatos emitidos por la EFA, como principal fuente de obligaciones. Muy bien, muy bien, sí, sí, está bien. Listo. Y claro, ¿no? Como ustedes lo han dicho, pero justamente, pues, las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran en la normativa ambiental vigente, ¿no? También se puede encontrar en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos, ¿no es cierto?, o disposiciones que da el UEFA, que como ya lo habían dicho ustedes, son medidas, son tipos de medidas administrativas, ¿no? Posteriormente, luego vamos a aprender cuáles son los tipos de medidas administrativas que va a dictar el UEFA y que justamente lo que va a buscar es que, este, se pueda, pueda haber un compromiso de corrección, ¿no? Ahora, obviamente, estas obligaciones ambientales fiscalizables no está a cargo de la EFA, sino a cargo de quién? De los administrados. Y bueno, ¿y qué es un administrado? Bueno, un administrado es una persona natural o jurídica, ¿no? Que justamente va a tener, este, dentro de sus competencias, el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables que tengan cualquier sector o cualquier actividad económica que estos realicen, ¿no? Eso es básicamente el mecanismo de la fiscalización ambiental. Si nosotros comprendemos de forma muy adecuada y muy concisa toda esta partecita, la otra parte que viene ya de los procesos o cómo se hacen o cómo se realizan, es muy sencillo entender, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la fiscalización ambiental es un conjunto de acciones. ¿Qué acciones? Evaluar, supervisar y sancionar, ¿no es cierto? ¿Quién realiza estas acciones? Bueno, una entidad de fiscalización ambiental, que es una EFA, ¿no? Las EFAs pueden tener, ¿no es cierto?, facultades expresas para desarrollar las funciones de fiscalización. Pueden tener una o pueden tener varias, pueden ser a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, y justamente estas están destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables que se pueden encontrar en las normas, que se pueden encontrar en los IGAS, que se pueden encontrar en los mandatos y disposiciones de la EFA, y que están a cargo de los administrados, que pueden ser cualquier persona natural o jurídica, que justamente, producto de sus actividades que realiza, pues va a generar algún tipo de impacto ambiental, ¿no es cierto? Entonces, eso es básicamente la fiscalización ambiental, ¿sí? Muy bien. Ahora, este, para poder entender un poquito más esto, ¿no? Y como ya les había hablado, la fiscalización ambiental es el conjunto de acciones que realiza una EFA. Bueno, ¿de qué acciones justamente estamos hablando, no? Ya hemos hablado, ya lo habíamos detallado, ¿no? Las funciones, por ejemplo, las acciones son las funciones de evaluación, de la calidad ambiental, la supervisión de las obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no es cierto?, a cargo de los administrados, y el ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? Dentro de este detalle, pues estas funciones que las vamos a encontrar acá, por ejemplo, la función de evaluación, lo que busca es la vigilancia y monitoreo, ¿de qué? De componentes ambientales, y esto es muy importante entenderlo. ¿Qué es un componente ambiental? Bueno, un componente ambiental es parte del ambiente, ¿no? Es un factor ecológico, es parte del ambiente que permite, cuya interacción permite justamente el funcionamiento de un ecosistema, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué componentes ambientales tenemos? Tenemos el componente agua, el componente aire, el componente suelo, y el componente flor y fauna. La función de evaluación se da dentro de los componentes ambientales. Una función evaluadora no se podría dar, por ejemplo, a un vehículo, no se podría dar, por ejemplo, dentro de una hidroeléctrica, no se podría hacer una función de evaluación. Se hace exclusivamente a los componentes ambientales, ¿no? Por ejemplo, chicos, alguna vez escuché, tenía este caso, por ejemplo, ¿no? Una vez se realizó, por ejemplo, se realizó la verificación del cronograma de evaluación que tenía una entidad producto de su plan EFA, ¿no? Y en su plan EFA había colocado que la entidad tenía que realizar monitoreo de la calidad de agua, ¿no? Y justamente esta entidad había realizado monitoreo de calidad de agua, pero dentro de un reservorio de agua que lo proporciona, lo tiene o la función de almacenamiento de agua de una JAS, ¿no? De una Junta Administradora de Servicio Básico. Pregunta, ese proceso o esa evaluación que se ha realizado dentro del reservorio, ¿podría ser una evaluación? ¿Estaría adecuado decir que se ha hecho de acuerdo a la función evaluadora? Hola, chicos, ¿están ahí? ¿Sí? ¿Berni o Beatriz? Presente, presente. Beatriz, que ibas a participar, creo. ¿Sí? ¿Se me entendió la pregunta? ¿O lo vuelvo a hacer? Sí, por favor. Ya, bueno, este, les decía que una, una, un gobierno local presentó, este, como parte de su plan de monitoreo, ¿no? Cierto plan de monitoreo ambiental de calidad de agua, los resultados de monitoreo de calidad de agua de un reservorio dentro de un, de un reservorio que utiliza una JAS. Ya, esos, esos resultados de monitoreo de calidad de agua, ¿podrían considerarse como parte de la función evaluadora? ¿Profesor? ¿Profesor? ¿Me escucha? Ya. Yo creo que sí, porque depende también del instrumento de gestión ambiental que tenga, ¿no? Si el estudio, en facto, dice que ese es un punto de monitoreo de agua, pues sí se puede tomar dentro de, de la evaluación de fiscalización, ¿no? Los resultados de ese punto. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, otra participación. Sí, de el link. Pero tengo entendido que la función de evaluación no está directamente en la evaluación de estar, es que el cumplimiento de, digamos, de esos estándares del administrador, sino de temas que le dan a la ambiental, mejor dicho. ¿Ya? Ya, por ejemplo, si se encuentra ya una, digamos, un alta que supere ese estándar, ya por ahí es como un indicio para poder ya, digamos, investigar, un indagar, una propuesta, una recomendación para que se vea la fuente, ¿no? Ya, muy bien, genial. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Como les había dicho, este, chicos, la función de evaluación se realiza a componentes ambientales, o sea, al componente agua, aire, suelo, y esos obviamente se encuentran en el, en el lugar que tienen que estar, por ejemplo, en el caso del agua tiene que ser un río o una laguna, ¿no? Ya dentro de un reservorio, ya este no es considerado un componente ambiental, ¿no? Ya es algo externo, ¿no? Les digo esto porque algunas veces las entidades, los gobiernos locales, tal vez por no tener el presupuesto adecuado, este, realizan o se programan en su plan EFA, ¿no? Voy a realizar monitoreo de calidad de agua, ¿no? En mi jurisdicción ya, y justamente cuando ya está llegando el cumplimiento de su obligación, de su compromiso, que está en su plan EFA, pues, no lo logran hacer, entonces buscan, ¿quién ha hecho calidad de agua? Ah, ya, tú es la de ATM, sí, tú ATM, tú has hecho calidad de agua, sí, yo he hecho calidad de agua, he medido estándares de calidad de agua, pero de los reservorios del MIS-HAS, ya, eso no podría ser una evaluación, no podría ser una evaluación de un componente ambiental, pues, ¿no? Ahora, esa calidad de agua que se ha medido, eso está en el marco ya del sector salud, ¿no? Que ya, yo, este, se entiende que tiene ya otros tipos de estándares y que justamente lo que están buscando es que sea el consumo, para consumo humano, ¿no? Pero un ECA, un estándar de calidad ambiental, busca la calidad ambiental, ¿no es cierto?, del componente ambiental, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la función de evaluación se realiza en los componentes ambientales. No se pueden realizar, ¿no es cierto?, en estructuras o en componentes, ¿no es cierto?, dentro de una unidad fiscalizable o dentro de una actividad que se está realizando, ¿no? Luego tenemos la función de supervisión, bueno, la función de supervisión busca el seguimiento y verificación, ¿no es cierto?, con el propósito de que, este, bueno, los administradores puedan cumplir con sus obligaciones establecidas en la regulación ambiental, ¿no? Y justamente lo que hace, o lo que, una finalidad que tiene la supervisión es buscar la subsanación voluntaria, y esto es muy importante entenderlo, ¿no? A una vez, hace mucho tiempo, cuando OEFA me supervisó a mí, ¿no?, cuando trabajaba en un gobierno local, vino el OEFA y todos estábamos ahí como ardillitas, ¿no?, caminando para uno al otro lado de miedo, ¿no?, porque obviamente sabíamos que había cosas que no habíamos hecho bien, ¿no? Pero uno piensa y dice, ah, el OEFA está viniendo a castigarnos, nos va a venir a sancionar, ¿no?, y esa es la primera idea que tenemos de, de, de cuando se empieza a ocurrir, pues, una supervisión, ¿no? Ahora, luego de que nos hemos trasladado al lugar donde nos iban a realizar la supervisión, pues, este, muchas de las cosas que ellos detectaron nos ayudó al futuro a nosotros, ¿no?, nos ayudó a que nos podéramos dar cuenta de qué cosas estábamos haciendo mal, y eso justamente busca la supervisión, la subsanación voluntaria, ¿no? Oye, tú no estabas realizando tal cosa, pero en tu instrumento de gestión ambiental dice que lo tenías que hacer. Ah, sí, pero yo tenía desconocimiento, ni siquiera sabía que eres un instrumento de gestión ambiental, o cosas así pueden pasar, ¿no? Entonces, este, eso nos ha ayudado a que podamos corregirnos en el tiempo y que, posteriormente, cuando ya venían nuevamente a supervisarnos, pues, ya no teníamos o ya no cometíamos los, los mismos errores, ¿no? Y esa es justamente una de las funciones que tiene la función de supervisión, ¿no? Para verificar que él cumpla, pero también busca la subsanación voluntaria, ¿no? Es más, si en el momento de que te están realizando la supervisión y tú corriges, este, por decir así, una acción que estás haciendo de forma inadecuada, eso también es valorado por el supervisor, y eso también puede ayudarte a que en futuro, pues, este, el informe de supervisión pueda generar, pues, ya un archivo y ya no un proceso administrativo sancionador, ¿no? Todo eso se, se evalúa cuando ya estás en la etapa de resultados del proceso de supervisión, y eso es muy importante, ¿no? Ya cuando se detecta un daño al ambiente que es muy severo, o el supervisor considera que hay un riesgo al ambiente, bueno, se puede utilizar la función de fiscalización propiamente dicha, ¿no? O si no, la función de, de sanción, ¿no? Es cuando ya, sí, Elvin. Una consulta, dime, amigo. Este, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos encontramos en el escenario en que un, este, administrado responsable del proyecto ya, este, hace una contratación, por ejemplo, a otra empresa para el que le brinde el servicio de traslado de, de material, ¿ya? Y bueno, sabemos que esa empresa por el mantenimiento genera residuos, pero ¿qué pasa si esa empresa aún, aún hace una subcontratación, este, a otra empresa para que haga ese mantenimiento? En este caso, el primer titular sería responsable. Sí, 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 claro que sí. Mira, este, yo te lo voy a responder con otro ejemplo para que tú puedas comprender, ¿no? Por ejemplo, ya, este, bueno, esta, una EFA va a supervisar, por ejemplo, va a supervisar una infraestructura de disposición final, ya, un rayón sanitario. Te detectas que, bueno, está habiendo un mal manejo de la piscina de lixiviados. Entonces, tú dictas una medida administrativa y dices, ya, ¿sabes qué? Necesito que empieces a recircular tus lixiviados. Normalmente las municipalidades lo que responden o lo que dicen es, oye, ¿sabes qué? No tengo, este, no tengo presupuesto para comprar una nueva motobomba, ¿no? Porque la que tenía se malogró y por eso dejé de recircular. Ya no lo hago porque no tengo motobomba. Entonces, ¿qué haces? Hasta que haga mi requerimiento, hasta que, este, bueno, este, salga la buena pro y ya llegue a mi almacén. Bueno, van a pasar dos meses o un mes. Pero cuando se pide, o sea, se hace una medida administrativa, tú dices que tienes que recircular en menos de cinco días, ¿no? Entonces, este, pero no puedo hacer eso mucho en tiempo corto porque tú tienes que entender que para hacer la compra no estamos pidiendo que se compre algo. O sea, se está pidiendo que se haga honestidad. Entonces, a veces se sobreentiende de forma un poco inadecuada, ¿no? La obligación ambiental es parte de ese compromiso que uno tiene, lo tiene que hacer sí o sí. O sea, no está condicionado al cómo se tiene que hacer, ¿no? Si no, está condicionado a que sí, sí o sí se tiene que hacer y ver las formas de cómo hacerlo, ¿no? Ya los mecanismos que utiliza el administrado ya es básicamente algo que se puede evaluar, sí, pero si no se justifica de forma muy adecuada, pues eso puede terminar en un proceso administrativo sancionador, ¿no? El incumplimiento de una medida administrativa ya sin necesidad de tener informe final de supervisión ya eso es de hecho ya un proceso administrativo sancionador, ¿no? Entonces, eso es también muy importante entenderlo, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, este, el titular, el administrado titular de la actividad que está realizando y que obviamente tiene un HIGA donde se ha comprometido a realizar ciertas actividades, lo tiene que cumplir. Si contrata a una persona a la segunda o a la tercera o cuarta, este, no se va a sancionar al que se ha contratado, sino al que tiene la obligación de cumplir, que en este caso sería el administrado, ¿no? Directamente, ¿sí? ¿Sí, Nelvin, te contesté? Sí, perfecto, todo claro. Genial, amigo. Listo, ¿no? Y como ya estábamos hablando, la función de fiscalización, bueno, es la que busca la investigación de la comisión, ¿no? La comisión es, obviamente, ya generar un daño, ¿no? De las posibles infracciones administrativas sancionables o en posesión de sanciones correspondientes, ¿no? Adicionalmente, este, también lo que va a buscar es que comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas, ¿no? Entonces, en este caso, este, ya es básicamente una, la función de, de sanción, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿qué tal, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo está bien? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Se me está entendiendo? Hola. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, profesor. Genial, genial. Este, yo sé también cuando hacíamos clases virtuales, este, a veces uno tiene la tentación, ¿no? De, de no, de no poder, este, tener atención o qué sé yo, ¿no? Entonces, hay cosas por hacer también y es importante, ¿no? Pero hay que valorar el tiempo que ustedes le dan. No cualquier persona a esta hora está haciendo clases o tratando de prepararse, ¿no? Justamente yo también he sido parte de muchas de estas capacitaciones, ¿no? Algunas cosas no entendía. Y si no fueran por estos, estos espacios, bueno, este, muchas de las cosas que ahora las uso para mi desarrollo profesional, no, no las hubiera hecho de forma un poco más adecuada, ¿no? Muy bien. Este, y bueno, sigamos, ¿no? Con este concepto de qué es la fiscalización ambiental. Acá viene otro concepto importante, que es una EFA, ¿no? Muy bien, este, alguien puede decir qué es una EFA. Alguien tiene una idea de qué es una entidad de fiscalización ambiental. Ya lo, ya lo estaba diciendo también, pero a ver si alguien puede participar. ¿Qué es la evaluación de fiscalización ambiental que vienen a hacer las entidades? Ya. Estas entidades que tienen la parte de las funciones de fiscalización, ¿no? Y que también en estas están sujetos a fiscalización por parte del OEF. Genial. ¿Listo, Nicolai? Bueno, lo que es el amigo también es parte de eso, ¿no? Es una entidad pública del ámbito nacional, como usted lo ha dicho. Genial. Nacional o local que tienen que atribuir alguna o todas las acciones de fiscalización ambiental. Muy bien, Nicolai, muy bien. ¿Alguien más iba a participar? ¿Quiara? Sí, profesor, son las... Bueno, para acotar lo que vienen diciendo mis compañeros, con ejemplos son las, por ejemplo, las municipalidades, ¿no? Provinciales, distritales, son unas EFAs. Entonces, me parece, si no, sin más de recuerdo, ahí me corrige la ANA también es una EFA, la Autoridad Nacional de Labuan. Bueno, eso, eso por ahora se me ocurre. Muy bien, muy bien. Sí, pues lo que ustedes dicen, chicos, tiene mucha razón. Bueno, una EFA es una entidad pública de ámbito nacional o regional o local que tienen atribuidas algunas de las funciones de fiscalización, ¿no es cierto? Recuerden que ya les he explicado ya, este, ¿cuáles eran las funciones de fiscalización? Bueno, era evaluación, supervisión y la potestad sancionadora, ¿no? Este, bueno, las entidades de fiscalización pueden tener una o pueden tener dos o pueden tener tres de estas funciones, ¿no? Ahora, estas EFAs, básicamente, pueden tener una... pueden realizar sus actividades sin depender del ente rector de... en este caso, sin depender de lo EFA, ¿no? Pero sí se tienen que... vamos a decir, se encuentran facultadas para poder cumplir las disposiciones que pone el OEFA, ¿no? Eso, básicamente, es una entidad de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, una EFA, como les había dicho, es una entidad pública que tiene una de las funciones, ¿no es cierto? Una de las funciones de fiscalización ambiental y que estas, obviamente, van a ayudar a que puedan desarrollar estas facultades para cumplir, ¿no es cierto?, con estas funciones de fiscalización ambiental por parte de los administrados que dependan de estas EFAs, ¿no? Ahora, estas entidades públicas o estas EFAs pueden ser a nivel nacional y la normativa, ¿no es cierto?, les va a dar esas funciones y les va a decir qué administrados tienen. Lo mismo va a ocurrir con los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, y lo mismo va a ocurrir con las municipalidades provinciales o distritales, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad provincial, en el caso del tema de residuos sólidos, tiene la función de supervisión, ¿no es cierto?, y también tiene la función de fiscalización, ¿no?, o potestad sancionadora. Eso, obviamente, va a depender mucho, ¿no? Ahora, una municipalidad provincial también tiene la función de evaluación, claro que sí, las municipalidades provinciales también pueden realizar la función de evaluación, igual una municipalidad distrital, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales, bueno, la mayoría de gobiernos regionales solamente tienen dos funciones, pueden tener la función de supervisión y la función de la potestad sancionadora. Ahora, alguna que otra, gobierno regional, por ejemplo, estoy viendo que TACNA ahora está realizando la función de evaluación, y eso está muy bien, ¿no?, pero generalmente esa función de evaluación está dado a los gobiernos locales exclusivamente, ¿no? Ahora, estas facultades para que tienen las CEFAS para desarrollar sus funciones de fiscalización van a asegurar que el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de sus administrados, ¿no? Ahora, esto también es muy importante entender por qué, este, las CEFAS, de acuerdo a sus competencias, no pueden transceder las competencias de otras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, una municipalidad distrital, ¿no? ¿Qué puede supervisar? Bueno, puede supervisar a los generadores de residuos sólidos en su distrito, ¿sí? Eso lo puede hacer, listo. Pero una, pero en un distrito donde se realiza, por ejemplo, una actividad de minería, ¿no?, una minería ilegal, por ejemplo, ¿eso podría supervisar a una municipalidad distrital? ¿Eso le competiría a una municipalidad, este, distrital de poder realizar? ¿Qué opinan, chicos? ¿Le competiría? ¿Sí? ¿Sería su competencia realizar eso? ¿Qué tal? Claro, no le competen, ¿cierto? Claro, no le competen, no es su competencia. Eso, obviamente, sería del gobierno regional. Y eso es muy importante entenderlo, ¿no?, porque las CEFAS no pueden transceder sus competencias, ¿no?, ¿cierto? Eso es, básicamente, lo que también se tiene que entender, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no?, una municipalidad provincial, una municipalidad provincial, podría, por ejemplo, ir a supervisar, ¿no?, ¿cierto?, el área degradada o botadero de una municipalidad distrital? ¿Eso podría ser una municipalidad provincial? ¿Sí? ¿Ese ejemplo también podría ser eso? Sí, lo digo, porque he visto también esos casos, ¿no?, a veces, este, pasa, ¿no? Oye, me están exigiendo que yo, este, soy el encargado de fiscalización ambiental de mi municipalidad provincial, me están diciendo que vaya a supervisar el botadero de una municipalidad distrital, como está dentro de mi jurisdicción, bueno, voy a ir, ¿eso se puede hacer? ¿Será competencia eso? ¿Sí? Hola, claro, no se puede hacer, porque eso es competencia exclusiva, ¿de quién?, del OEF, ¿no es cierto?, listo, muy bien, iPhone, ¿quieres hablar?, a ver, amigo, iPhone, si tu, tu micro está prendido, hola, Ok, ya la pago. Bueno, entonces, esto básicamente es eso, ¿no?, entonces, las EFAs, muchachos, tienen la competencia para supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de sus administrados, ¿no? Ahora, estas ejercen sus funciones de manera independiente, eso es muy importante, ¿no?, de manera independiente y autónoma en relación con el OEF, ¿cierto?, y, bueno, deben cumplir con los lineamientos y directivas que va a dictar el OEF, o que emite el ente rector, ¿no?, ¿cierto?, del CINEFA, que es, obviamente, ¿quién?, el famoso OEF, ¿no? Entonces, básicamente, eso es una entidad de fiscalización ambiental, ¿no es cierto?, muy bien. Ahora, este, para poder entender un poco más, y eso es muy importante también saberlo, bueno, la fiscalización ambiental, como parte, ¿no es cierto?, de este proceso, Luis Adolfo dice, ¿cuáles son los límites de la supervisión?, ¿qué le puede, qué pueden, qué le puede hacer una municipalidad provincial a una distrital en materia de residuos? Eso es lo que justamente vamos a aprender, Luis. Bueno, una de las cosas que una municipalidad provincial le supervisa a una distrital es el servicio de limpieza pública, ¿no?, por ejemplo, este, el, el servicio, la frecuencia de barrido, la frecuencia de recolección, la forma de almacenamiento que se realiza, ¿no es cierto?, dentro del, de un distrito, ¿ya?, eso es básicamente lo que hace una municipalidad provincial a una distrital, ¿no? El detalle es que muchas de las municipalidades provinciales, este, primero, no tienen un reglamento de supervisión de forma adecuada, uno, segundo, no tienen un cuadro único de sanciones, ¿no es cierto?, para poder, este, ver o tipificar la infracción que realice o que tenga una municipalidad distrital en el caso haya un incumplimiento de su obligación, y tercero, no tiene una entidad o una autoridad decisora, ¿no?, no tienen bien implementada la función de sanción o la función de fiscalización propiamente dicho, ¿no?, entonces, a veces se cae, ¿no?, entonces, a veces las municipalidades provinciales se programan, ya, voy a supervisar, en mi, en mi provincia tengo ocho distritales, ya, voy a supervisar a cinco de las, a cinco municipalidades distritales de mi jurisdicción, listo, ya, voy y superviso, pero, eh, al realizar la supervisión, bueno, luego recién me doy cuenta que no tengo quiz, no tengo mi rojo adecuadamente, no tengo, este, mi reglamento de mi reglamento de supervisión, y todo eso que hace que, bueno, el proceso de supervisión se caiga, pues, ¿no?, y que, obviamente, no, no se cumpla con el fin, ¿no?, entonces, eso es lo que básicamente supervisa una municipalidad provincial a una distrital, ¿no?, entonces, en el caso, por ejemplo, de poder, este, saber un poquito más de, de este tema, luego, posteriormente, les voy a enseñar, este, cómo poder verificar las competencias de todas las entidades, o, o de los administrados que podamos encontrar, el OEFA tiene un portal que es gratuito, ustedes pueden ingresar a ese portal, y pueden encontrar ahí, este, a cómo, cuáles son las obligaciones o competencias de, de alguno de los sectores, ¿no?, o quién, o quién supervisa a quién, ¿no? Bueno, esto también es muy importante hablar, ¿no? La fiscalización ambiental tiene dos, vamos a decir así, dos sentidos, ¿no? Uno es el sentido amplio, ¿no?, y otro es el sentido estricto, ¿no? El sentido amplio es, básicamente, cuando se realizan las acciones de que, vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, verificación, ¿no?, ¿cierto?, y evaluación. Básicamente, estos, este, cinco, cinco, este, cinco actividades, o cinco acciones, bueno, son parte de la, de la función de evaluación, ¿no?, la vigilancia, el control, monitoreo, el seguimiento y verificación, son parte, ¿no?, ¿cierto?, de la función de evaluación, ¿no?, y también la supervisión y la fiscalización y otras similares, ¿no?, ¿cierto?, eso es en sentido amplio. Entonces, cuando tú hablas de fiscalización ambiental en sentido amplio, básicamente, estás hablando, ¿de qué?, de la función de evaluación, de la función de supervisión y de la función de sanción o fiscalización, ¿no?, en sentido estricto, ¿qué significa?, bueno, es la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones, ¿no?, poder que tiene el Estado de imponer, ¿qué cosa?, sanciones, ¿no?, ¿cierto?, por el incumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿no?, entonces, para que ustedes más o menos comprendan de qué se trata esta partecita, es muy importante, ¿no?, que se pueda entender esto, entonces, vamos a hacer el siguiente diagrama, ¿ya?, para que ustedes puedan comprender de forma un poquito más exacta, ¿no?, entonces, este es el mundo, ¿no?, ¿cierto?, de la fiscalización ambiental, es un mundo, chicos, es un mundo muy bonito, es un mundo, este, que nos va a ayudar a entender muchas cositas importantes, ¿ya?, en este mundo, pues, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, acá, ya sabemos que hay, básicamente, este, tres funciones, ¿no?, la función de evaluación, ¿no?, ¿cierto?, la función de evaluación, esa es una, una de las primeras funciones que tienen, listo, ya está, ¿qué más?, ¿qué otra función más ha?, ¿qué había?, bueno, también hay la función de qué?, de supervisión, ¿no?, ¿cierto?, la función de supervisión, listo, ya está, tenemos la función de supervisión, ¿qué otra función más hay?, ah, bueno, también hay la función, ¿no?, ¿cierto?, de fiscalización, o, canción, ¿no?, ¿cierto?, fiscalización, ¿cierto?, la función de fiscalización. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Ya está. La función de fiscalización. Listo. Ya está. Cuando yo hablo, o cuando yo digo, ¿no es cierto?, que la fiscalización ambiental, o ¿qué es la fiscalización ambiental? En sentido amplio, bueno, me estoy refiriendo a, básicamente, las tres funciones. La función de evaluación, la función de supervisión, y la función de fiscalización. Pero cuando me refiero exclusivamente a la fiscalización ambiental, en sentido estricto, solamente, me estoy refiriendo, ¿a quién? A la función de qué? De fiscalización. Básicamente es eso. ¿Listo? Entonces, las tres funciones es en sentido amplio, y la función de fiscalización, en sentido estricto, es solamente o exclusivamente, ¿no es cierto?, el proceso de imponer sanciones, ¿no es cierto?, o buscar o investigar la comisión de posibles infracciones ¿por parte de quién? De los administradores. Eso, básicamente, ¿no es cierto?, es la fiscalización ambiental en sentido amplio, y que es la fiscalización ambiental en sentido estricto. ¿Listo? Muy bien. Listo. Sí. Listo. Muy bien. Hasta acá, chicos. ¿Se han entendido? ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Están ahí? Hola. Sí, profesor. Una consulta. Cuando usted habla de la función de fiscalización, ¿no? Quisiera saber, ¿qué es una sanción? Bueno, este, la sanción es básicamente un tipo de medida que se realiza, o que se le da a un administrado por el incumplimiento de una obligación ambiental fiscalizable, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? La acción que se le da al administrado por incumplir su obligación ambiental fiscalizable, ¿no? Gracias. De nada, Nicolai. Sí. Muy bien. Entonces, este, al poder entender ya, este, al poder básicamente saber qué es la fiscalización ambiental en sentido amplio, en sentido estricto, ya nosotros podemos, ya, poder entender unas otras cosas más, ¿no? Pero, este, es muy importante, vuelvo a repetirles, acasito está todo el corazoncito de la fiscalización ambiental, todo esto es el corazón, el corazoncito, ¿no es cierto?, de este, de la fiscalización ambiental, ¿sí? Por favor, recuerden, la fiscalización ambiental, ¿qué es? Un conjunto de acciones. ¿Qué acciones eran? Bueno, la acción de evaluación, la acción de supervisión, ¿no es cierto?, y la potestad sancionadora, o, básicamente, el proceso de, el, 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 el proceso o la función de fiscalización en un sentido estricto, ¿cierto? Listo. ¿Quién lo realiza? Una entidad de fiscalización, ¿cierto? Este, y esas entidades de fiscalización pueden ser cualquier entidad pública, se olviden de eso, ¿sí? Es cualquier entidad pública que va a tener dentro de sus funciones alguna de las funciones de la fiscalización ambiental, como puede ser evaluación, supervisión, o, este, fiscalización, ¿no es cierto?, y, básicamente, va a hacer, o va a buscar, o están destinadas, asegurar, el cumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿no es cierto?, y que era una obligación ambiental, es un compromiso. ¿Dónde puede encontrar esos compromisos? Bueno, lo puede encontrar, ¿no es cierto?, ¿dónde? Lo puede encontrar en la, en la normativa ambiental vigente, puede encontrar en los IGAS, lo puede encontrar, ¿no es cierto?, en un mandato, o carácter particular, que da, en este caso, la EFA, y también lo, este, podemos encontrarlo, ¿no es cierto?, en, este, en, lo podemos encontrar dentro, por ejemplo, de las, dentro de los mandatos o las medidas administrativas, que en este caso va a dictar, ¿no es cierto?, en su gran mayoría, solamente lo hace la EFA, ¿no? No he visto casos, bueno, a no ser que ustedes sí, en el que básicamente una EFA diferente a la EFA, pues, pueda dictar medidas administrativas, ¿no? Generalmente en las municipalidades eso no, no ocurre, ¿no? Este, y bueno, a no ser que ustedes hayan visto un caso, sería muy genial si alguien sabe sobre eso, y bueno, ya, este, podríamos verificar eso, ¿no? Y bueno, eso básicamente, ¿no? Y que es un administrado, es cualquier persona natural o jurídica que realiza alguna actividad económica, ¿no? Ahí está el corazoncito de eso. Muy bien, chicos. Bueno, ¿cuáles son los principios que rigen la fiscalización ambiental? Esto también es muy, muy importante, ¿no? Los principios de fiscalización ambiental. Bueno, estos principios de fiscalización ambiental se encuentran en la resolución ministerial 247 del 2013, ¿no? Del Ministerio del Ambiente, ¿no? Ahí en el artículo 3 se encuentran estos principios que rigen la fiscalización ambiental, ¿no? Eh, bueno, en el ejercicio justamente para poder realizar este proceso de fiscalización ambiental, se van a tener estos principios, ¿no es cierto? Eh, que van a ser tanto relacionados muy, de forma muy adecuada con la Ley General del Ambiente, ¿no es cierto? Con la Política Nacional del Ambiente, que luego ya también vamos a hablar un poco de eso, y la Ley Marco, ¿no es cierto? Del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Entonces, dentro de estos principios, bueno, tenemos a, el primer principio, ¿no? La coherencia, ¿no? En el caso de la coherencia, este principio lo que nos dice es que las entidades, ¿no es cierto? En este caso las entidades de fiscalización ambiental, este, van a coordinar sus funciones, ¿no? Y justamente estas van a coordinar sus funciones, ¿para qué? Para evitar que haya justamente una superposición o duplicidad, ¿no es cierto? O barcillo en cuanto puedan realizar las funciones de fiscalización, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros sabemos cuáles son las competencias o funciones que tienen las EFAD, por ejemplo, provinciales o distritales, podemos poder, este, podemos saber cuáles son estas y que no puedan obviamente duplicarse, ¿no? Luego tenemos también la, el principio de transparencia, ¿no es cierto? El principio de transparencia, en este caso, en donde toda la información vinculada a este proceso de fiscalización ambiental, primero se puede calificar, se puede calificar como confidencial, ¿no? Hay una partecita en donde la información es confidencial, ¿no? Especialmente cuando se está realizando la potestad sancionadora, ¿no? Cuando se va a realizar un tema de sanción, ¿no? Pero también las EFAD luego pueden realizar una publicación de reportes o resúmenes de acceso público de las actividades que estas han realizado, ¿no? Por el, por ejemplo, este, OEFA realiza eso, saca publicaciones, y también ustedes pueden entrar al portal de interacción fiscalización ambiental, PIFA, en donde también pueden ustedes conocer todos esos reportes que realiza el OEFA, ¿no es cierto? Sí, chicos, ¿saben ustedes entrar al portal de interacción? ¿Conocen esa página, portal de interacción de fiscalización ambiental? ¿Sí? Lo vamos a utilizar mucho, ¿sí? Sí, acá Romal, sí, dice que sí. Kiara Saavedra también, sí conocen, ¿no? Cómo entrar al PIFA. ¿Alguien no conoce cómo entrar al PIFA? Silvia no conoce, ¿quién más no conoce? Si hay dos personas más que no conocen, vamos a ingresar al PIFA, yo no sé, Beatriz, ¿quién más? Yo, profesor. Listo, muy bien, listo, bueno, vamos a entrar al PIFA, ¿ya? Es muy sencillo entrar al PIFA, espéreme un ratito, a ver. Sí, sí está viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla, chicos? Ya, genial. Ya, en Google ponen PIFA, PIFA, OEFA, así, PIFA, OEF, pum. Y les va a aparecer, ¿no es cierto?, el portal de fiscalización ambiental del OEFA, ¿cierto? Ingresan ahí, y, este, ustedes, este, va a cargar, ¿no es cierto?, y acá ustedes pueden encontrar las intervenciones que realice el OEFA, mapas y resultados, por ejemplo, resultados y mapas, luego los vamos a usar para poder entrar y ver, ¿no es cierto?, este, todos estos temas de fiscalización, en cuanto, por ejemplo, a las infraestructuras, este, de disposición final, y también a las áreas degradadas, ¿no? Hay infracciones, también infractores ambientales y sancionados, OEFA en cifras, gestión ambiental, datos abiertos, ustedes pueden ingresar ahí, ¿no? Pero, bueno, en este caso vamos a ingresar a la intervención, ¿no? Entonces, el portal va a cargar, y ustedes pueden, este, ver todo, las cifras o datos o reportes que a real, o que tiene el OEFA para que nosotros podamos comprender un poquito más sobre este tema, ¿no? Incluso en el portal de interacción se pueden encontrar los IGAS subidos, ¿no es cierto?, de cualquier, este, de cualquier administrado o cualquier actividad que se vaya realizando, ¿no? ¿Qué ha pasado? Está un poquito lento. Está un poquito lento, pero bueno, este, acá va a cargar toda una ficha resumen, acá también hay un mapa, y va a cargar los sectores y subsectores que el OEFA va a supervisar, ¿no? Entonces, este, ustedes pueden encontrar acá toda esa información, por ejemplo, acá sobre los instrumentos de gestión ambiental, ahí están las cifras de cuántos hay en hidrocarburos, agricultura, ¿no es cierto?, industria, minería, residuos sólidos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ingresar a cualquiera de ellos y pueden incluso encontrar información muy importante, ¿no? Sobre las áreas degradadas, ¿no es cierto?, áreas degradadas por residuos sólidos, ¿no es cierto?, 1724, pero esto es hasta julio, hasta el 31 de julio de 2023, ¿no? Entonces, ya se ha actualizado ya, luego vamos a aprender a cómo también entrar a este tipo de información y todas las cifras que, obviamente, el OEFA maneja, ¿no? Entonces, ustedes pueden ingresar acá y pueden entrar, por ejemplo, ¿no? Vamos a entrar al sector residuos, ¿no? Sí, a ver, vamos a entrar acá al sector residuos y nos vamos a ir, por ejemplo, al mapa de Cusco, ¿ya?, o Ucayale, ¿no? Solo que está un poco lento, ¿no? Listo. Cuando ustedes ponen un departamento, se carga la información de ese departamento, ¿no? Y es muy, muy genial porque puedes incluso descargar información de ahí. Hay muchas cosas que todavía, este, no lo hemos, no lo hemos investigado, ¿no? Pueden entrar ahí y poder buscar, tal vez encuentren cosas que a ustedes también les interese, ¿no? Pero ahora está un poco lento el PIFA, no sé qué está pasando. Listo, chicos, pero así, más o menos, se ingresa al PIFA y ustedes pueden, este, ver toda la información que ustedes necesiten, ¿no? Luego vamos a entrar más al PIFA para poder, este, sacar información que vamos a necesitar en cuanto a los residuos sólidos. Listo. Muy bien, chicos, ¿se ve? Sí se ve, ¿no? Sí se ve la pantalla, chicos. Hola, chicos, ¿están ahí? Sí, profesor. Sin dormirse, chicos, sin dormirse. Sé que ya es tarde, pero hay que seguir, ¿ya? Y bueno, chicos, acá también tenemos la la eficacia, ¿no? Muy bien, la eficacia, bueno, es otro principio de la fiscalización ambiental en donde las EFAS, para asegurar un proceso adecuado de fiscalización ambiental que están a su cargo, bueno, deben de realizar este proceso de fiscalización ambiental con herramientas y recursos adecuados para tal actividad, ¿no? Este, y que deben de contar con estos recursos de forma planificada, que, y que deben de realizar estos, este, esta utilización, o deben de usar este tipo de recursos de forma poco más adecuada, ¿no es cierto? Eso básicamente es en cuanto a la eficacia, ¿no? Entonces, ay, perdón, me confundí, me confundí. En el caso de la eficiencia, por favor, es cuando este, se utiliza, este, lo, se debe de contar con las herramientas, ¿no es cierto? Con la planificación, con la ejecución, y con la evaluación del ejercicio de la fiscalización ambiental, ¿no? En cuanto a la eficiencia, a la efectividad, chicos, debe de buscar un modo en el cual los administrados, ¿no es cierto?, puedan cumplir con sus obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no? Eso debe de buscar también la fiscalización ambiental, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la mejora continua, es como el proceso de la fiscalización ambiental siempre va a estar en un mejoramiento continuo, ¿no? Y esto depende mucho de la modificación, la actualización de la legislación ambiental, ¿no? Entonces, realizando, por ejemplo, este, modificaciones necesarias, actualizaciones necesarias en la normativa, y que obviamente esto mejore, ¿no es cierto?, el proceso de fiscalización ambiental, ¿no? Esos son básicamente los principios que rigen la fiscalización ambiental, ¿no? Y ahora, obviamente, estos principios de fiscalización ambiental son diferentes a los principios de la supervisión ambiental, que luego, cuando ya lleguemos a esa parte, vamos a poder detallar de forma un poco más adecuada, ¿no? Bueno, a casito, vamos a, como modo de resumen, vamos a ver un pequeño video, ¿no es cierto?, y luego comentamos un poco más de eso, ¿no? A fin de garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, existe la fiscalización ambiental. Hoy te explicaremos cómo se realiza esta importante tarea y cómo la fiscalización ambiental es el mecanismo más efectivo para proteger el ambiente. ¿Qué es la fiscalización ambiental? La fiscalización ambiental sirve para asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales que se encuentran en los estudios de impacto ambiental y en la legislación peruana. Si revisamos las normas ambientales, la fiscalización ambiental se entiende en dos sentidos. El primero, que llamaremos sentido amplio, comprende tres funciones. La función de evaluación, que nos permite hacer mediciones para controlar los niveles de contaminación del agua, aire o suelo y así asegurar que su acumulación no dañe la salud de las personas ni nuestro ambiente. La función de supervisión, que nos permite verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de diversas actividades económicas, como la minería, energía, pesquería e industria. Además, nos permite vigilar que las entidades públicas cumplan sus funciones en materia ambiental, como las municipalidades, que deben controlar la adecuada disposición de basura en sus distritos. Y finalmente, la función de fiscalización, que permite sancionar a los infractores ambientales y aplicar incentivos para promover las buenas prácticas ambientales. Por otro lado, el sentido estricto de la fiscalización ambiental faculta al Estado para investigar si se ha cometido una infracción ambiental, a fin de remediar el daño ocasionado o sancionar dicha conducta. Esta gran tarea es una responsabilidad compartida por diversas instituciones públicas, conocidas como entidades de fiscalización ambiental, las que pueden ser de ámbito nacional, como algunos ministerios, regional, como los gobiernos regionales y local, como las municipalidades. El OEFE verifica que esta responsabilidad compartida se cumpla en todo el país. Por ello, vigila el adecuado desempeño de las funciones de fiscalización ambiental por parte de estas entidades. Recuerda, el OEFE garantiza que las actividades económicas en el país se desarrollen en equilibrio con el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano. Bueno chicos, este, bueno, todos los videos que les estoy mostrando son videos sacados del YouTube, entonces ustedes pueden también buscarlos, pero al final también voy a compartir con César toda esa información que se tiene para que ustedes puedan tener y puedan obviamente observar, ¿no? No hay ningún video acá que quiera promocionar o buscar, este, el afán de, de que podamos tener una idea por ahí, ¿no es cierto? Son todos videos de, del YouTube, ¿no? Lo digo también porque más adelante voy a usar más videos que ustedes también les ayuden a poder retroalimentar lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, este, chicos, hasta acá, ¿qué tal? Este, ya hemos aprendido que es fiscalización ambiental, ¿sí? Para los que obviamente no saben, ¿no? Porque entiendo que ya hay mucha gente que acá conoce muy bien que es este proceso, ¿no? El resto, ¿qué tal? Ya saben, ya, ¿ya han aprendido, han entendido qué es la fiscalización ambiental? ¿Alguien no ha entendido alguna parte para poder, para, este, poder explicar de nuevo alguna cosita que ustedes no hayan entendido? Hola. Sí, 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 listo, muy bien, todo claro, ¿sí? Ya han entendido, pero, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo claro, ¿no? Solo Beatriz está haciendo clases conmigo. Genial. Listo. Entonces, este, bueno, chicos, ahora vamos a entrar, ¿no es cierto?, a ¿cuál es la fin? Sí. 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 Sí, profesor, está claro Genial Muy bien, genial, genial, chicos Muy bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de la fiscalización ambiental? Bueno, la fiscalización ambiental Tiene por finalidad Recuerden, ¿cierto? Por la finalidad más importante de la fiscalización ambiental Asegurar que los administrados Pues cumplan con sus obligaciones ambientales Fiscalizables Esa es la finalidad, ¿no es cierto? De la fiscalización ambiental Que todos, personas naturales y jurídicas Podamos cumplir, ¿no es cierto? Con nuestras obligaciones ambientales fiscalizables ¿No? Y obviamente esto tiene un efecto El efecto es garantizar, ¿qué cosa? La conservación del ambiente Y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales ¿No? Y llegar a ese tan ansioso desarrollo sostenible Que alguna vez nos han hablado, ¿no es cierto? Que parece muy utópico, ¿no? Pero que obviamente Nuestro país está en miras de eso, ¿no? Entonces, conciliando Obviamente el desarrollo económico Y la sostenibilidad ambiental En beneficio de toda la ciudadanía, ¿no? Básicamente esa es la finalidad, ¿no es cierto? Este De la fiscalización ambiental, ¿no es cierto? Muy bien Ahora, por otro lado La evaluación Este Expox De la fiscalización ambiental Permite también, ¿no es cierto? Retroalimentar el marco regulatorio Del Sistema Nacional De Gestión Ambiental, ¿no? Que más adelante Lo vamos a explicar ¿Cuáles fueron estas etapas De evolución histórica De la fiscalización ambiental? Bueno, en el año 2008, chicos Con el decreto legislativo 10-13 Pues se crea el Ministerio del Ambiente Y junto con el Ministerio del Ambiente Se crea al OEFA Y también se crea, ¿no es cierto? Al CERNAN, ¿no es cierto? En el caso del OEFA Bueno, esta Primera etapa De la fiscalización ambiental Empieza en el año 2008, ¿no? Y justamente esta primera etapa Busca primero La creación Y la implementación De todo este proceso De fiscalización ambiental, ¿no? Luego, posteriormente a eso En el año 2011 Ya viene la segunda etapa Que es la etapa de conciliación De La segunda etapa De Consolidación Y también fortalecimiento De la fiscalización ambiental Y es cuando, por ejemplo Ya se le empieza A dar Este Facultades De fiscalización ambiental Por ejemplo Al OEFA, ¿no? Le van dando competencias De los sectores O de los diferentes sectores Al OEFA Para poder realizar El proceso De fiscalización ambiental Y ya en el año 2015 Bueno, se realiza Esta tercera etapa Ya que es básicamente La etapa de desarrollo, ¿no? Y el crecimiento Que va teniendo ya El OEFA Que ha generado, ¿no es cierto? Diferentes matices, ¿no es cierto? Y también Por decir así Avances significativos, ¿no? En el año 2008 Bueno Aunque acá Algunos Tal vez No sepan O tal vez Si lo sepan Este Nuestro país Estaba pues Antes del 2008 En un limbo, ¿no? En nuestro Perú Estaba a punto De firmar El Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con Obviamente Estados Unidos Y Estados Unidos Le dice a nuestro país Que el tema ambiental Lo tenía muy debilitado ¿No? Es así que Gracias a esto Pues Se convoca Antonio Braque Que crea La Comisión Braque Y justamente Por esa razón Este Con la creación De esta comisión Uno de las De las cosas Que propone esta comisión Es justamente La creación Del Ministerio del Ambiente ¿No? Y justamente La creación Del OEFA Esto fortaleció Bastante El proceso De fiscalización Ambiental Cuando se creó El OEFA El 13 de mayo Con el decreto Legislativo 10-13 Pues el OEFA No tenía nada No tenía recursos Este Si tenía una oficina Era una oficina Muy, muy, muy Simple y sencilla Ya no tenía Todo lo que ahora Conocemos que tiene ¿No? Y posteriormente A eso E incluso Cuando ya Va avanzando El proceso De implementación Del OEFA Y ya en la segunda etapa En la etapa De fortalecimiento Es que cuando Empiezan a salir Las resoluciones Ministeriales Para pasarles Para pasarles Las competencias Al OEFA De algunos sectores Los sectores Empiezan Incluso A tener Diferencias Con el OEFA ¿No? A decir que No podían Pasar estas competencias Del tema ambiental Al OEFA Porque Bueno, ¿Qué era el OEFA? ¿Por qué teníamos Que hacer esto? Habían muchas diferencias En ese tiempo ¿No? Incluso Algunos proponían La desaparición Del OEFA Cosas así ¿No? Pero que Obviamente Al A estas alturas Ya en el año 2023 En la actualidad Obviamente Este Dan razón De forma mucho Más adecuada La creación De este organismo Y el fortalecimiento De este proceso De la fiscalización Ambiental ¿No? En el año 2013 Es algo muy importante Porque se crea El régimen especial De la fiscalización Ambiental Esto es muy importante Porque con la creación Del régimen de fiscalización Ambiental Pues este Se tiene La creación De los famosos Plan EFA ¿No? Estos planes El plan de evaluación Y fiscalización Ambiental Que tienen que tener Todas las entidades De fiscalización Ambiental Para hacer Obviamente O para hacer Cumplir las obligaciones Que tienen los administrados Que se encuentran Dentro de sus competencias ¿No? Hace poco Acaba de salir Otra resolución Ministerial En donde ya Van a transferir Más funciones De este O más competencias A la OEFA Y que obviamente Eso va a fortalecer Aún más ¿No es cierto? El proceso De la fiscalización Ambiental ¿No? Entonces Eso es básicamente Un resumen De toda la historia De la fiscalización Ambiental En nuestro país ¿Sí? Bueno Ahora vamos a pasar A la cadena de valor De la fiscalización Ambiental ¿No? Esto es también Muy importante mencionar Y es como el proceso De fiscalización ambiental Va a atacar O tratar de buscar Una solución A un problema Ambiental detectado ¿No? Entonces acá Se tiene el problema Ambiental detectado ¿Cierto? Vamos a imaginar Que es Por ejemplo No sé Vertimento de hidrocarburo A un río ¿Cierto? Listo ya Entonces ese es el problema Ambiental ¿No? Hay básicamente Contaminación de un río Porque se cayó Un cisterna por ahí Listo ya Entonces Este Toda esta cadena de valor ¿Qué cosa tiene que evaluar? ¿Qué cosa tiene que tener? Recursos ¿No? Como que personas Equipos Vehículos Y todo eso Obviamente Tiene un presupuesto ¿No? Ahora Ya teniendo los recursos Bueno Se tienen que realizar Actividades Actividades como que Vigilancia Toma de muestras Acciones de campo Y de gabinete Análisis de información Y todas estas actividades Que van a generar Bueno Van a generar Productos ¿No? Informes de evaluación Ambiental Estrategias de promoción Del cumplimiento Ambiental Resoluciones Directorales O subdirectorales Instrumentos Normativos Etcétera Etcétera ¿No? Y todo eso ¿Quién lo hace? Bueno Lo hacen las EFAs ¿No? Esto es función De las EFAs ¿No? Y bueno Esto va a generar Resultados Pues ¿No? Y esos resultados Son el cumplimiento De las obligaciones Ambientales Fiscalizables ¿No? Y su impacto Obviamente Va a ser El preservar La calidad Ambiental Eso es lo que Esa es la forma En cómo contribuyen Las EFAs ¿No? Y de esa forma Lo que se hace Es buscar La solución ¿No? Por ejemplo En el caso De los residuos sólidos ¿No? Este Nosotros tenemos Un problema En nuestro país Muy grande ¿No? Hay una Un manejo inadecuado De los residuos sólidos ¿No? Por ejemplo En donde yo vivo En Cusco ¿No? Tenemos un problema Por ejemplo De Este Hace poquito Nada más En nuestra área degradada Pues cerró Cerró nuestra área degradada Y no había Cómo llevar los residuos sólidos Al área degradada ¿No? ¿Cierto? Entonces Todas las calles Se empezó A llenar de residuos sólidos Listo Muy bien ¿Cómo va a contribuir La fiscalización ambiental Para solucionar ese problema? Bueno En el caso de esta En el caso de la EFA Bueno La EFA distrital O provincial ¿No? ¿Cierto? Tendrá que buscar Los recursos Realizar las actividades Tener productos Generar resultados ¿No? ¿Cierto? Y esto es pues Un poquito difícil Esto por parte De algunas EFAS Es lo más difícil Asegurar que los administrados Cumplan con sus obligaciones Y si no tenemos Todo el marco normativo De forma adecuada Para poder realizar esto Pues Obviamente No vamos a tener ¿No? ¿Cierto? Este Productos Resultados Adecuados ¿No? Y obviamente La calidad del ambiente Va a generar O va a tener Todo un problema ¿No es cierto? No se va a poder preservar ¿Sí? Entonces Esta es la cadena de valor De la fiscalización ambiental ¿No? Ahora Este ¿Qué son las obligaciones Ambientales fiscalizables? Justamente de los que Hemos estado hablando ¿No? Eh Bueno Este Si le damos un concepto Así Un concepto De diccionario ¿A qué es? ¿No es cierto? La Que es una obligación Bueno Una obligación Es una exigencia De hacer o no hacer algo ¿No es cierto? Puede ser Establecida de forma moral Por la ley Y la autoridad Para mantener el equilibrio En la sociedad Donde nos vamos A desarrollar ¿No es cierto? Esa es una obligación ¿Sí? Eh Por ejemplo Este Nosotros tenemos La La obligación Este De Por ejemplo No sé De respetar a la autoridad ¿No? Es una obligación Que tenemos ¿No? Pero ¿Qué es una obligación Ambiental? Bueno Es una exigencia De hacer o no hacer ¿No es cierto? Establecida Por la moral La ley O la autoridad Relacionada A la protección Del ambiente Esa es una obligación Ambiental ¿No? Por ejemplo En el caso De los residuos sólidos ¿No? El artículo 34 Del decreto legislativo 1278 ¿No? La segregación En la fuente Es obligatoria Esa es una obligación ¿Sí? Está en la ley ¿No es cierto? Puede ser de forma moral ¿No? A ver De forma moral Yo no puedo sacar Mis residuos sólidos Fuera de mi casa Porque obviamente Voy a generar pues Una contaminación O voy a incomodar A los vecinos De forma moral ¿No es cierto? O también puede ser Porque la ley O puede ser La autoridad municipal Me lo está diciendo ¿No? Mediante una ordenanza Municipal Por ejemplo La autoridad municipal Me puede decir Oye ¿Sabes qué? En el distrito De tal lugar Pues los residuos sólidos Se sacan cuando viene El carro compactado ¿No es cierto? Eso es una obligación Ambiental ¿No es cierto? En el caso De los residuos sólidos ¿No? Ahora Estas obligaciones ambientales Chicos En el caso De la De la norma ambiental ¿Dónde puedo yo Encontrar El concepto De que es una obligación Ambiental fiscalizable? ¿Alguno de ustedes Sabe dónde puedo yo Encontrar Esa información? Hola chicos Siguen ahí Ya se han dormido ya ¿No? Chicos Hola ¿Están ahí? El profesor Puede volver a repetir La pregunta Si justo se ¿Dónde puedo encontrar Las obligaciones Ambientales fiscalizables? ¿Dónde los puedo encontrar? Profesor ¿Lo puedo encontrar En cada Este En cada Reglamento De piso Estoy haciendo mal La pregunta ¿Dónde encuentro La definición De que es una Obligación ambiental Fiscalizable En la norma? ¿Dónde estará eso? ¿En la ley General de Registro ¿En qué ley? ¿En la ley General de General de Registro Soles? Puede ser También Ya Acá dice Nicolai En el OEFA Ya Muy bien Sí, sí Pero Sí Tiene que ver Con una ley De la OEFA ¿En qué ley? ¿Sí? ¿Sabe? ¿Alguien? ¿Alguien sabe Dónde podemos Encontrar La definición De que es una Obligación ambiental Fiscalizable? Bueno, chicos Lo vamos a encontrar En el artículo 11 De la ley 29325 La ley Del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental ¿No? Esta ley Ya sufrió Una modificación Con la ley 30 0 0 0 0 1 Perdón 0 1 0 1 1 ¿No? ¿No? La ley 30 0 1 Esta ley La ley Del Sistema Nacional De Fiscalización Ambiental Pues justamente En el artículo 11 Va a decir Que en el ejercicio De la fiscalización Ambiental Que comprende Las funciones De evaluación Supervisión Fiscalización Y sanción Destinada A asegurar El cumplimiento ¿De qué? De las obligaciones Ambientales Fiscalizables ¿No? Establecidas ¿En dónde? En la legislación Ambiental Así como Los compromisos Derivados De los instrumentos De gestión Ambiental Y los mandatos De disposición Emitidos por el Organismo ¿No cierto? De fiscalización Ambiental OEF ¿No cierto? Entonces Ese concepto ¿Dónde lo encuentro? En el artículo 11 ¿No cierto? De la ley 29 325 ¿No? Ustedes saben Buscar normativa Actualizada Chicos ¿Saben buscar Normativa Actualizada? ¿Dónde yo podría Buscar esa ley? ¿Dónde puedo Entrar yo Para buscar Esa ley? La ley 29 325 Profesor En el ESPIG Muy bien ¿Cierto? ¿Saben utilizar El ESPIG? Hola ¿Sí? ¿Alguien más Sabe utilizar El ESPIG? ¿Todos saben Utilizar El ESPIG? Ya Beatriz No ¿Quién más No sabe Utilizar El ESPIG? ¿Quién más Ya Silvia ¿Quién más No sabe Utilizar El ESPIG? Listo Muy bien Entonces Ahora vamos a Entrar A buscar El ESPIG Es muy fácil ¿No? Eso Eso también Ayuda bastante ¿No? A poder Este A poder Este Encontrar Espérenme un Momentito Chicos A poder Encontrar Este A poder Encontrar Este Norma Actualizada Eso es muy Importante Ya Espérenme Espérenme un Ratito Listo Muy bien Si están viendo Mi Mi página ¿No? Mi pantalla ¿Sí ven? ¿No? La pantalla Chicos ¿Sí ven la pantalla? Sí Genial Genial Muy bien Entonces Es muy fácil Solo se escribe SPIC ¿No? Así SPIC SPIJ ¿No? El ESPIC ¿Sí? Es el sistema Peruano de información Jurídica ¿No? ¿Cierto? Incluso Ahora También hay un Aplicativo Así que también Lo pueden bajar En su celular Es muy importante El ESPIC ¿No? Porque nos ayuda Bastante a encontrar La información Actualizada ¿No? Listo Entonces En acá En el SPIC Ustedes pueden entrar Donde dice Normativa De acceso libre Ahí Normativa De acceso libre Y ustedes Va a cargar El SPIC ¿No es cierto? Y luego de eso Les va a cargar Toda una zona Para poder Hacer búsqueda De la información Que ustedes Deseen Luego de poner eso Ponen en acceso libre ¿No? Ahí Ingresar en acceso libre Porque No tenemos una cuenta Nosotros creamos ¿No? Y acá Donde dice Buscador de normas Ponen ¿No? ¿Qué tipo de norma? Bueno Yo quiero buscar una ley ¿Cierto? Ya voy a poner una ley Listo Ley Listo Ley Ya puse ley Número de la norma Bueno Acá están todas las normas Que yo normalmente busco Por el trabajo que realizo Y todo lo demás ¿No? Pero en este caso Vamos a buscar la ley 29.325 ¿No? Ley 29.325 Listo Pum Ya está Y le pongo buscar Acá todavía tengo cositas Para poder buscar Y todo lo demás Y aparece esto ¿No? Ley del Sistema Nacional De Evaluación Y Fiscalización Ambiental ¿Listo? Y bueno Pongo ver contenido ¿Listo? Genial Y bueno Acá en el SPIC Ya ustedes pueden encontrar ¿Cierto? Toda la información Que ustedes deseen Acá lo bueno del SPIC Es que te muestra Las modificatorias Que ha tenido la norma Y ya te lo ponen Todo en una misma sola norma ¿No? Porque obviamente En este caso La norma matriz Vamos a llamar Es la ley 29.325 Y la ley 30.0.1.1 Esa ley Ha modificado No toda la ley ¿Cierto? Pero habrá modificado Unos cuantos artículos ¿No? Y acá podemos encontrar Básicamente Toda esta información E incluso también Te puede mostrar Por ejemplo Miren ¿No? Artículo 7 Entidades de fiscalización Ambiental Nacional Regional Y local ¿No? Acá me dice Que es una EFA ¿Cierto? Mira acá me dice Con facultades expresas Para desarrollar Las funciones de fiscalización Justamente lo que les he dicho ¿No es cierto? Ejercen competencia Independiente Con el EFA Lo que estábamos aprendiendo Toda esta información Les sacaba de la ley Pues chicos Y acá Ponen la concordancia ¿No? Miren ¿Concordancia con quién? Con un decreto supremo De vivienda ¿No? Reglamento de supervisión ambiental Del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Ah ya entonces El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento También es una EFA ¿No? Y acá también Dispo Hay otro de vivienda ¿No? Dispone la publicación De proyectos de resolución Ministerial Que aprueba la directiva General para normal Atención de denuncios En materia ambiental A cargo del Ministerio de Vivienda ¿No? Entonces Ahí se puede encontrar Así esas concordancias Cuando yo encuentro ¿No es cierto? Un Una partecita En el SPIC Que está de forma O está incursiva Como lo estoy viendo acá Bueno ¿Eso qué quiere decir? Que bueno Este Esta ley Ha sido Esta partecita Ha sido modificada ¿No? Entonces ¿Quién lo ha modificado? Bueno Acá está Denominación modificada Por el artículo 2 Del decreto Legislativo 1389 ¿No? Acá está Este decreto Legislativo Ha modificado ¿No es cierto? El texto Y lo ha modificado De esta forma ¿No? Entonces Lo ha modificado El capítulo Y el título Del capítulo ¿No? Ahora este artículo 10 También ha sido modificado ¿Por qué sé que está modificado? Porque está en cursiva ¿No? ¿Quién lo ha modificado? Acá está El artículo 1 De la ley 30011 ¿No es cierto? Publicado El 26 de abril Del 2013 ¿No? Y este Incluso Todavía este artículo Ha sido modificado Nuevamente Por el decreto Legislativo 1389 ¿No es cierto? Y esto es lo que realmente Está en vigencia ¿No? Artículo 10 Órganos resolutivos ¿No? El OEFA cuenta con Órganos resolutivos En primera y segunda instancia ¿No? En primera instancia ¿Quiénes son? Las EFAs En segunda instancia ¿Quiénes son? El Tribunal de Fiscalización Ambiental ¿No? Entonces Así Básicamente ¿No es cierto? Es este Es básico Cómo se puede Encontrar la información O pueden ustedes Entrar A ver cómo es El sistema Pero bueno En información jurídica ¿No? Ahora Ustedes también pueden Descargar Esta Esta norma Lo pueden descargar En formato Word O lo pueden descargar En PDF También ustedes Pueden compartir Esta normativa Se lo pueden enviar Por correo En Word O en PDF A quien ustedes deseen Y también Ustedes pueden Incluso sacar Un QR Pueden descargar Este QR Y con el celular De inmediato Van a ingresar A esta norma ¿No? Entonces Esto es la forma Un poco Más sencilla De poder entrar A la A la normativa Ambiental Y ustedes pueden Descargar la información Que deseen ¿No? El SPIC También tiene ¿No es cierto? Tiene también Legislación emitida Por gobiernos locales Y regionales O sea Pueden encontrar acá Ordenanzas municipales Siempre y cuando Este Las municipalidades Lo hayan subido Los gobiernos regionales Lo hayan subido Al SPIC En el caso No Bueno No hay pues Nada de esa información No Siempre se encuentra Pero lo que sí Siempre está al día Y siempre se encuentra Es la normativa Ambiental ¿No? Este De índole nacional ¿No? Las resoluciones De consejo directivo Las resoluciones Ministeriales Lo que saca el Ministerio De la Miente Todo está ahí De forma Un poco más Adecuada ¿Sí? Muy bien chicos ¿Qué tal? ¿Sabían los de al SPIC? Sí sabían ¿No? Algunos sí sabían ¿Sí? Muy bien ¿Se nota? ¿Sí se ve mi pantalla ahora? Hola Hola Sí se ve Ya muy bien chicos Sigamos entonces Y también chicos En el numeral 3.2 Del artículo 2 De la resolución ministerial Dos Eh Doscientos cuarenta y siete Dos mil trece Que es justamente El régimen común De fiscalización ambiental Se va a encontrar también Que es una obligación Ambiental fiscalizable Bueno Las obligaciones ambientales Fiscalizables Se encuentran establecidas En la legislación ambiental ¿No cierto? Emanadas de los órganos competentes De las autoridades De los tres niveles de gobierno ¿No? Luego vamos a aprender un poco De estos tres niveles de gobierno ¿No? En los instrumentos de gestión ambiental Y asimismo En los mandatos y disposiciones ¿No cierto? Emitidos por las EFAs Y el OEFA Entre otras fuentes de obligación Básicamente Eso es ¿No cierto? La definición de una Obligación ambiental fiscalizable Bueno ¿Dónde se pueden encontrar Las obligaciones ambientales Fiscalizables? Bueno Estas se encuentran Establecidas Ya hemos aprendido ¿Dónde? En la legislación ambiental Obligaciones establecidas En la normativa ambiental Por ejemplo En el decreto legislativo 1278 Ley de gestión integral De residuos Ahí habrá Obligaciones Claro que sí ¿No? También donde se pueden encontrar En los instrumentos De gestión ambiental ¿Qué instrumentos De gestión ambiental? En las declaraciones De impacto ambiental En las evaluaciones De impacto ambiental En los informes técnicos Sustentatorios En ahí también se puede encontrar ¿No cierto? Una obligación ambiental Fiscalizable ¿No? También donde se puede encontrar En las disposiciones Y mandatos emitidos Por la autoridad competente ¿No? En este caso ¿No cierto? Lo que hemos dicho Que son las medidas Administrativas Que va a generar El OEFA Producto de una Supervisión ambiental ¿No cierto? Y otras fuentes De obligaciones Que se pueden Tener por ahí ¿Cierto? Muy bien Eso básicamente Son donde se pueden Encontrar las obligaciones Ambientales fiscalizables ¿No? En el caso de nosotros Como es Fiscalización ambiental En el marco De la gestión integral De residuos sólidos ¿Dónde puedo yo Encontrar pues Este Una obligación ambiental Fiscalizable? Bueno En el decreto legislativo 1278 ¿No? Este decreto legislativo Chicos Bueno Es la ley El decreto legislativo Aprueba la ley De gestión integral De residuos sólidos Que tiene un reglamento Que también ha sufrido Ya una modificación El decreto supremo El decreto supremo Cero catorce Dos mil diecisiete Minan ¿No? Y que cuyos Cuyos modificatorios Han sido cuatro ¿No? Del decreto legislativo Doce siete ocho ¿No? La ley treinta Cinco cincuenta y dos El decreto legislativo Tres de ochenta y nueve El decreto legislativo Catorce cincuenta y uno Y el decreto legislativo Quince cero uno ¿No? Este es el que un poquito Más conocido ¿No? Entonces ¿Dónde yo los voy a encontrar? En ahí Voy a encontrar las obligaciones Ambientales En la normativa Por ejemplo Dentro del decreto legislativo Doce siete ocho ¿Sí? ¿Dónde más voy a encontrar Una obligación ambiental Fiscalizable? Bueno Lo voy a encontrar En los instrumentos De gestión ambiental En los SIGAS ¿No? Y ahí Dentro de los SIGAS Por ejemplo Tendría que buscar El monitoreo de fluentes ¿No? El monitoreo del aire O de la calidad del aire El monitoreo del ruido Que puede generar Alguna actividad ¿No es cierto? Dentro de la unidad fiscalizable El mantenimiento De las instalaciones ¿No es cierto? Y también Otros compromisos Que pueden tener Dentro ¿No es cierto? De en los instrumentos De gestión ambiental ¿Sí? Entonces ahí también Voy a encontrar ¿No es cierto? Obligaciones ambientales Fiscalizables Hasta acá chicos ¿Qué tal? ¿Se ha entendido Básicamente Que es la fiscalización ambiental? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Genial? Sí, profesor Dígame señor Nicolai Le quisiera hacer Una pregunta Ya que hablamos De creación ambiental Contaminación ambiental De todo esto ¿Cómo afecta Una manotecnología En el medio ambiente? Pues que eso depende Bastante mucho ¿No? La nanotecnología Todavía en nuestro país Este No está Siendo desarrollada ¿No? Más que Obviamente Creo que la experiencia Más cercana Que tenemos Es con este señor Marino Morikawa ¿No? Que ha utilizado Este Un tipo de nanotecnología Para la recuperación De cuerpos de agua Contaminado ¿No? El detalle Es el siguiente Yo siempre Soy de las personas Que Bueno Mi opinión Personal ¿No? Los componentes Ambientales Tienen una relación Muy ínfima Entre Básicamente Los componentes Bióticos Y abióticos ¿Sí? Hay una relación Muy precisa Entre ellos Por ejemplo ¿No? El agua Es algo Abiótico No tiene vida ¿No? Y un pez Es algo Biótico Que tiene vida Pero Hay una relación Físico-química Que permite Que ese pez Vive en ese Componente ambiental Por ejemplo ¿Qué tiene el agua? Que tiene Que necesita el pez Que sea químico Bueno Tiene oxígeno ¿Y qué tiene el agua Que sea físico? Bueno Tiene su temperatura Eso condiciona La forma De vivir Y subsistencia De ese organismo Dentro de ese Componente ambiental Muchas veces Cuando realizamos La introducción De alguna tecnología O algún tipo De mecanismo Pero Sin considerar Esa relación Entre los componentes Pues va a generar O puede generar Un impacto En el futuro ¿No? O una alteración Al normal funcionamiento De ese ecosistema Y eso Este Ha generado Por un No sé si con nanotecnología Pero No siempre El proponer O tener un remedio Así Llamativo Va a hacerle bien A un ecosistema ¿No? Por ejemplo Yo vi un caso En el que Este Una Una petar Pues había generado Bastantes Bios sólidos ¿No? Muchos bios sólidos ¿No? Y estos bios sólidos Bueno La petar Lo había tratado Lo había hecho Todo lo demás Y se lo había destinado A una comunidad Y la comunidad Y la comunidad Con esos bios sólidos Había generado Pues todo un parque Quería generar Un parque ecosistémico Y todo lo demás El problema Es que En el lugar Donde querían generar El parque ecosistémico Se coloca Pues estos bios sólidos Y generan La proliferación De una planta Que no existía En ese lugar Y eso Ya es la alteración Del funcionamiento Normal De un ecosistema ¿No? Y todas esas cosas Se tienen que evaluar Y se tienen que Que analizar ¿No? Entonces Este Si por ejemplo También nosotros En una actividad Por ejemplo En el sector pesquero Voy a utilizar NACNO Tecnología Para hacer la recuperación De un componente ambiental También tengo que asegurarme Que esa 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 actividad O esa acción Que se va a realizar No genere cambios ¿No? Porque si genera cambios En alguna parte De la supervisión O aquello O cuando venga la autoridad A hacer una Verificación O una Supervisión A la actividad Que se esté realizando Pues Hay muchas formas De determinar El daño ambiental Que se está haciendo ¿No? En este caso Se puede hacer Un estudio de Causalidad ¿No? Que Se puede hacer Para determinar Los daños De alguna actividad Que se esté realizando ¿No? No sé Si usted Señor Nicolai Tal vez tenga Alguna experiencia Con eso De la Nanotecnología ¿No? Le comento esto Porque justamente El día Miércoles Ha estado En charla Una Exponente Española Sobre ese tema Y lo ha hecho Lo que es Salud Con ESAN Y lo están Dictando Vía web ¿No? Y justamente Yo entré A ese link Donde estaban Las exposiciones Y ahí Más o menos Se explicaba Sobre la Nanotecnología ¿No? Sus causas Sus efectos Sus pros Sus contras Sus evaluaciones Como usted dice ¿No? Todo esto Si si a veces A veces A veces Hay muchas cosas ¿No? Por ejemplo Nos pueden decir Oye sabes que En Europa Hacen tal cosa O aquello Lo otro Pero no siempre Lo que funciona En Europa Puede funcionar En nuestra zona ¿No? Y eso puede tener Consecuencias Claro Es jugar a ser Dios Y a veces Si no consideramos Todo Podemos generar Un problema Mucho más Mucho más Más severo ¿No? Por ejemplo Claro Podría ser más Tóxico ¿No? Yo tengo compañero Por ejemplo Acá en Cusco Tenemos No sé si han escuchado Los salares de Maras Son lugares Muy Muy turísticos Acá en Cusco ¿No? La gente viene A visitar Pero esos salares Provienen del subsuelo Y este A un grupo de compañeros Se le ocurrió Dijo Oye ¿Qué tal Si estos salares Están traiendo Arqueobacterias Bueno Arqueobacterias Son bacterias Primitivas ¿No? Y estas Arqueobacterias Vivían en lugares Donde había Bastante contaminación Donde había Plomo Arsénico Cosas así ¿No? ¿Qué tal Si utilizamos Estas bacterias Para la recuperación De suelos Contaminados Por actividades Mineras La idea Suena muy chévere Muy genial ¿Qué bacán ¿No? ¿No? Podríamos recuperar Lugares contaminados ¿No? ¿Qué tal Si se nos escapa Algo? ¿Qué tal Si generamos Un daño Mucho más severo ¿No? Para eso Es muy importante La opinión De la academia Y eso en nuestro país No sucede Pues ¿No? ¿Quién es Este La entidad Que debería De realizar Esos ensayos En De forma Experimental Y decirnos Si eso Se puede utilizar O no Son las universidades ¿No? Y desgraciadamente Pues en nuestro país Eso no No está tan Desarrollado ¿No? Y Se juega a ser Dios Pues ¿Qué tal Si el remedio No es Tan Tan bonito Que digamos Y así Hay muchas Experiencias ¿Ah? Señor Nicolai ¿Sigue usted ahí? Sí 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 Quería agradecerle Su opinión Profesor Muchas gracias No No se preocupe Incluso también Este Ahora que me hace recordar Tengo un grupo De amigos Que ahorita Está investigando Este A una A un hongo Que degrada Plástico Pero Es un hongo Que lo han No sé Cómo lo ha Aislado No lo sé Pero ya hay Una publicación Incluso de eso Pero que lo han Hecho dentro De un área Degradada O sea Lo han hecho Dentro de un Botadero ¿No? Lo han hecho En En este En Por decir así Buscar Este Una Hecho un cuadradito Aislar el honguito Y todo lo demás ¿No? Pero eso sigue siendo Un ensayo ¿No? Una fase Experimental Eso nos falta A nosotros Dar ese brinco ¿No? Y generar Pues mucho Mayores Metodologías O procesos Que nos permitan Poder recuperar ¿No? Y si aún así Se hiciera Por ejemplo Esto en el caso De la fiscalización Ambiental Por ejemplo ¿No? Vamos a saltar Un poco los temas ¿No? Por ejemplo En un plan Un plan De manejo De residuos sólidos Provincial En un pigars ¿No? Por ejemplo En un pigars Este Se pueden colocar Muchas cosas En el pigars La norma La guía Te da pautas De cómo hacer Tu pigars Pero también En el pigars Tú puedes colocar Otras cosas más Que a ti te parezcan Que pueden funcionar Por ejemplo Puedes realizar Mejoramiento De la valorización De residuos orgánicos No sé Fases experimentales Del proceso De compostaje Ya si tú estás Poniendo eso En tu pigars Que no Que no te exige La norma Pero tú ya lo estás Poniendo Ya Eso se convierte Ya en una Obligación ambiental Fiscalizable Porque es un compromiso Que se está asumiendo Y que va a ser Parte de qué De un instrumento De gestión ambiental ¿Eso sí se podría Supervisar? Claro que sí Se podría supervisar Porque tú lo estás Colocando Y te estás Comprometiendo A realizar ese proceso ¿No? También se podría Dar ese ejemplo ¿No? Pero bueno Creo que todavía En nuestro país No se ha visto ¿No? Pero Podría ser Un tema De discusión ¿Sí? ¿Qué tal chicos? ¿Ya se durmieron? ¿Sí? ¿Ya se durmieron? Ya es las nueve De la noche Ya ¿Sí? ¿Qué tal chicos? ¿Siguen ahí? O solo estoy Con el señor Nicolai Gracias profesor Por su comentario No se preocupen Nicolai Están siempre Para ser Más bien Disculparme con ustedes Chicos ¿No? Yo les voy a ser sinceros Bueno Si he dado capacitaciones En otros temas Y todo lo demás ¿No? Pero Siempre lo he hecho De forma presencial ¿No? Nunca lo he hecho De forma virtual Y un poco complicado Pero estamos ahí Estamos ahí Para poder Asolver cualquier pregunta Que ustedes necesiten O tengan ¿No? No podré saber todo Pero lo que sé En mi poca experiencia Que tengo Bueno Estamos ahí Para compartir Algunas cosas Que ustedes necesiten ¿No? La idea chicos No solamente es De que ustedes Aprendan un tema teórico ¿No? También podamos conversar De cosas que a ustedes Les han sucedido ¿No? No solamente a mí Me ha pasado ¿No? Y mejor es que pregunten Tengamos acá Un tema para poder Discutir y ver Y manejar ¿No? ¿Qué soluciones Le podemos dar A estos temas? ¿No? ¿Sí? Listo chicos Miren Siendo las nueve De la noche Podemos tener Un break Para tomar cafecito De diez minutos ¿Está bien? Sí profesor Sí Diez minutos Diez minutos Genial Diez minutos Ya Aquí profesor Genial Muy bien Muy bien Listo Diez minutos Ya Chicos Chicos ¿Qué tal? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? Bernie Muy bien Beatriz ¿Qué tal? ¿Y tomaron su cafecito? ¿O han visto Este Han visto las noticias De San Galese Dice que nos ha salvado Nuevamente Dios mío Listo José Francisco Estamos ahí Lidia Pedro Silvia iPhone No sé cómo se llamará iPhone ¿Están ahí? Sí Estamos Listo José Francisco Muy bien Genial Listo chicos Este Bueno Ahorita somos once personas ¿No? Me supongo que Bueno Algunos ya Este Van a Van a este Van a entrar Más ratito seguramente O si no Ya bueno Como esta red También se comprende Vamos a hacer un taller Un pequeño taller práctico Es muy sencillo Este Lo que vamos a hacer ahora Es cómo determinar Las fiscal O cómo determinar Correctamente Una obligación ambiental Fiscalizable ¿Sí? Es muy facilito Este es un taller Que no nos va a demorar Más de media hora Este ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno Vamos a utilizar La normativa Vamos a usar El decreto legislativo Doce siete ocho Ustedes busquen Cualquiera de los artículos Que ustedes deseen Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿No? Este Bueno Para encontrar Una obligación ambiental Fiscalizable Es básicamente Encontrar Estas Este Cinco palabritas ¿No? Este Esto me ha ayudado Bastante a mí Un amigo me lo ha enseñado Este Para poder encontrar ¿No es cierto? Que es una obligación ambiental Fiscalizable En la normativa Esto también Lo pueden utilizar Ustedes En un higa Este Y básicamente Para poder encontrar Y saber Qué cosa es lo que yo Tengo que realizar ¿No? Si estoy a cargo Por ejemplo De un reyón sanitario Bueno Lo tengo que buscar En mi higa O lo tengo que buscar En el decreto legislativo Doce siete ocho Y yo voy a saber Qué es lo que tengo Que yo hacer O qué es lo que me van A venir a fiscalizar ¿No? Por ejemplo La palabrita Quién ¿No? ¿Qué significa el quién? Bueno La obligación Debe de especificar Su ámbito De aplicación Subjetivo Esto es Identificar Quién O quiénes Deben de llevar A cabo Su ejecución O sea Quién debe de ejecutar La obligación ambiental ¿Sí? Eso básicamente El quién Quién debe ejecutar La obligación ambiental Entonces yo En la norma Tengo que encontrar El quién Quién va a ejecutar La obligación ambiental El qué ¿No es cierto? La obligación Debe de detallar La medida o acción Que el obligado Debe ejecutar O abstenerse De realizar Ah ya O sea Qué cosa Debo de hacer Qué obligación Debo de cumplir Qué medida O acción Debo de realizar ¿No es cierto? Eso El qué ¿Sí? O qué no debo De realizar ¿Sí? Básicamente ¿Listo? El cómo Esto también es importante Cómo La obligación Debe establecer Claramente El método ¿No es cierto? Ese es el cómo Procedimiento O paso Que debo de seguir Para lograr Él O su cumplimiento ¿Sí? Cómo voy a hacer Cumplir La obligación Ambiental Fiscalizada ¿Sí? El cuándo La obligación Debe de señalar El momento U oportunidad De ejecución Lo debes de realizar Diariamente Interdiariamente Intercaladamente No sé Eso Es básicamente Una obligación Ambiental Fiscalizante ¿No? El cuándo ¿Cuándo lo tienes Que hacer? ¿No? El dónde En algunos casos Esto es importante Decir En algunos casos La obligación También Deberá Indicar El lugar El área La zona O el espacio Que el administrado Debe de llevar A cabo Las medidas Comprometidas ¿No es cierto? Pero en algunos casos No siempre Lo vamos a encontrar ¿Sí? Esto ayuda Bastante chicos Agarren su normativa Ustedes practiquen El quién El qué El cómo El cuándo O el dónde ¿No es cierto? Por ejemplo Yo tengo acá Un ejemplito ¿No? Miren Decreto legislativo 1278 ¿No? Ley de gestión integral De residuos sólidos ¿No? Listo Entonces acá Yo le he puesto Con amarillito El quién ¿Recuerdan? ¿No es cierto? ¿Quién era el quién? ¿Sí? ¿Recuerdan quién era el quién? Chicos Están ahí Debe especificar Su ámbito Ah ya ¿Cierto? El quién ¿Dónde debe? El quién era ¿Dónde? ¿Dónde iba a especificar Su ámbito? ¿El quién? Chicos El quién Era el Eso Era el quién ¿Recuerdan? El quién Es básicamente Claro La obligación No debe especificar Su ámbito Pero identificar Quién o quiénes Deben de llevar a cabo Su ejecución ¿No es cierto? ¿Quién debe de llevar a cabo La ejecución de la obligación Ambiental fiscal Por ejemplo Artículo 24 ¿No es cierto? Artículo 24 Municipalidades distritales ¿No es cierto? Decreto Por ejemplo En el decreto supremo 014 2017 Minam ¿No es cierto? Artículo 21 Aspectos generales Miren acá Que dice Las municipalidades ¿Qué estamos haciendo? El quién ¿Quién debe de llevar a cabo La ejecución de la obligación ambiental Fiscalizable? En este caso ¿Qué me está haciendo? Las municipalidades Listo Son responsables de Listo Ahora viene el qué ¿Qué era el qué? Debe de detallar La medida o acción Que debe de realizar O debe de detallar La medida o acción De la obligación ambiental Fiscalizable Entonces Las municipalidades ¿No es cierto? Son responsables de ¿Qué dice acá? Brindar el servicio De limpieza pública El cual pretende Comprende el barrido Limpieza Y almacenamiento En espacios públicos La recolección El transporte La transferencia La valorización Y la disposición final De los residuos Sólidos Ese es el qué ¿No es cierto? ¿Qué medida o acción Va a realizar ¿No es cierto? En este caso La municipalidad En cuanto a su obligación ¿Qué realiza la municipalidad? Brindar el servicio De limpieza pública Muy bien ¿Cómo? ¿Cómo lo va a realizar? Eso también es importante ¿Cómo lo va a realizar? Miren cómo dice acá El MINAN Aprueba las normas Complementarían Que regulan Los aspectos técnicos Referidos al servicio ¿No es cierto? Las mismas que serán De cumplimiento obligatorio Ajá ya El cómo Entonces El decreto El reglamento Del decreto legislativo 278 Dice Oye ¿Sabes qué? Las municipalidades O bueno Las municipalidades Van a hacer caso A lo que yo diga Como ente rector Del sistema de gestión ambiental O el ente rector En materia ambiental Yo MINAN ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar ¿No es cierto? La guía Del servicio De limpieza pública Y tal como Diga la guía Las municipalidades Lo tienen que hacer ¿Listo? El cuándo ¿No es cierto? El cuándo Recuerdan que es el cuándo La obligación de diseñar El momento Oportunidad de ejecución ¿No es cierto? Y el dónde Es lo mismo Cuándo y dónde ¿No es cierto? ¿Dónde lo deben de realizar? En el ámbito de su Juridicción ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Acá está En el ámbito de su Juridicción Listo Así está Listo chicos ¿Han entendido? ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos ¿Están ahí? ¿Se entendió? Chicos Sí profesor ¿Han entendido Cómo hacer esto? Ya Les pregunto ¿Pueden hacer esto? Yo creo que sí ¿No? No está difícil ¿Verdad? ¿Listo? Entonces Ustedes van a agarrar El decreto legislativo 1278 Y también El reglamento Y me van a buscar Tal cual Estoy diciéndoles El quién El qué El cómo Y el cuándo Y el dónde ¿Listo? Entonces Yo lo que voy a hacer Ahorita Es pasarles Este Capturas de estito ¿Cierto? De esta partecita De la De la De la Este De la presentación Le voy a coordinar Con César Para enviarles Los Los decretos Este El decreto legislativo 1278 Y la norma ¿No es cierto? Y este Y el reglamento Para que ustedes puedan Eh Guiarse ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí chicos? Fácil ¿No? Chicos ¿Están ahí? Listo Entonces Somos 11 personas Eh Yo creo que Tres grupos Está bien ¿Sí César? ¿Podemos separarlos En tres grupitos? Está bien ¿No? Hola Sí Sí ¿No? Pero Eh De los 11 seríamos Este Menos 2 10 Menos 2 Claro Aclaro ¿No? 9 Tres personas Sí está bien O por si acaso Mejor hacemos de 2 ¿No? Ya Creo dos grupos Nomás Dos grupos nomás Para hacerlo Para hacerlo rápido Ya Listo Genial Chicos Entonces Eh Miren Son ahorita Este Son Las 9 y 20 Listo 9 y 50 Media horita Yo creo que Mucho todavía Para poder hacer esto Y este Y luego lo discutimos Y vemos Cómo lo Cómo les ha ido ¿Ya? Genial Yo ahora Creo los grupos Los separas amigo Por favor Ya Bien Subtitulado por Jnkoil Ya está. Para que puedan ingresar. Está, te estoy compartiendo a tu, a tu WhatsApp, este, el, el. Ya, ya les envío también. Y también, este, se está, te estoy compartiendo, este, el, los ítems para que se puedan guiar. Sí. Eso es muy fácil, chicos. Vamos, ustedes pueden. Bueno, las salas ya están, para que puedan ingresar, para que se puedan unir. Gracias. 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 Ingeniero, disculpe, ¿me puede agregar al grupo 1, por favor? Gracias. 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 Buenas noches. Disculpen, me salí sin querer de mi sala. cuál ha sido no me acuerdo creo que era la 1 donde está Bernie acepte no me acuerdo 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 listo a ver este quien comparte primero su pantalla creo que ya estaba compartiendo ya comparten compartan su pantalla chicos compañía yo tengo que estar compartiendo para nosotros, no sé si usted lo ve no, no lo vemos Silvia, ¿tú estás compartiendo? está compartiendo, me parece Kiara yo no lo veo yo sí la veo ¿el resto lo ve, chicos? no, profesor no, no vemos ellas están en la otra sala a ver, voy a o todos están acá creo que siguen en su sala sí la ya, a ver chicas Kiara todos ya regresaron de las salas, ¿no? parece que no ya, ya estoy viendo a alguien ya hola Silvia mucho gusto Kiara no está creo que se salió sí ya Bernie, Beatriz, ¿hicieron algo? sí, profesor finalmente porque no habíamos entendido bien estábamos leyendo como que toda la normativa a ver a ver, presenten su pantalla vamos, vamos, chicos a ver, Beatriz presenta tu pantalla mientras aparece Kiara no estoy segura cómo hacerlo si todos pueden si todos pueden compartir pantalla no, amigo ya y por celular se puede, ¿no? sí, también no hay problema ¿qué documento? allá, pero ya ya, pero no estoy segura en qué más abajo ¿dónde han hecho? ¿dónde han buscado? a ver sí se ve sí se ve sí se ve pero ya creo que este no ¿qué fue lo que abrí? creo que abriste otro sí porque estoy buscando el reglamento creo que abrí la ley ya, ya salió no, no a ver, chicos este creo que la mayoría no me ha entendido o sí me ha entendido ya miren este voy a hacer otro otro ejemplo más justo estaba buscando acá este cómo explicarles para que puedan entender miren por ejemplo he sacado este miren el artículo este 19 este es del reglamento ¿no? del decreto supremo 014-2017 Minan ya y acá tengo que agarrar un artículo de la ley y buscar una obligación ambiental fiscalizable ¿cómo voy a buscar la obligación ambiental fiscalizable? ¿sí? ya ¿cómo voy a hacer? entonces ¿qué voy a hacer? voy a buscar el quién, qué, cómo, cuándo, dónde ¿no es cierto? como les he enseñado ¿no es cierto? ya ¿quién era el quién? era básicamente quién debe de cumplir esa obligación ambiental fiscalizable listo vamos a primero buscar el quién ¿cierto? listo dice acá artículo 19 segregación de residuos sólidos municipales hay que buscar el quién dice el generador de residuos sólidos municipales tiene la obligación ya ¿quién será el quién chicos? el generador muy bien el generador ¿quién es el generador? listo ya está ya tengo el quién listo ya el quién muy bien ahora hay que buscar el qué recuerda el qué es la obligación debe de detallar la medida o acción o la obligación a ejecutar por parte del administrado ¿quién? ¿qué cosa debo hacer? el generador de residuos sólidos municipales tiene la obligación de realizar la segregación de residuos sólidos de acuerdo a sus características listo ¿quién es el qué? ¿qué es el qué? ¿qué debe de hacer el generador? realizar la segregación de residuos realizar la segregación de sus residuos sólidos ya está listo hasta acá hasta acá es ¿no es cierto? ¿qué cosa? el qué listo ¿cómo debe de realizarlo? el cómo es la obligación debe de establecer claramente el método ¿no es cierto? el procedimiento paso para poder lograr el cumplimiento de la obligación listo ¿cómo? ¿dónde está? a ver el generador de residuos sólidos municipales tiene la obligación de realizar la segregación de sus residuos sólidos de acuerdo a sus características físicas, químicas y biológicas con el objeto de facilitar su acondicionamiento valorización y disposición final ¿dónde está eso? el cómo no, no te escucho muy bien realizarlo de acuerdo a de acuerdo a las características físico, químicas y biológicas muy bien ya está listo el cómo ya está el cuándo es la obligación debe señalar el momento o oportunidad de ejecución ¿no es cierto? y el dónde puede ser el cuándo y el dónde puede ser igual ¿no es cierto? y el dónde en algunos casos la obligación debe indicar dónde debe de realizarse esta esta obligación ambiental fiscalizada ya vamos a leer el generador de residuos sólidos municipales tiene la obligación de realizar la generación de residuos sólidos de acuerdo a sus características físico-químicas con el objeto de facilitar su acondicionamiento valorización y disposición final ¿no es cierto? dicha actividad sólo se permitirá en la generación en la fuente de generación ya chicos ¿dónde es? ¿cuándo es? en la fuente de generación exactamente permite ser en la fuente de generación listo ya está eso es lo que tenían que hacer ¿han entendido? sí sí profesor listo a ver ya miren ahora tengo otro todavía estito más vamos a practicar conmigo ya artículo 120 del decreto supremo 014 2017 que es el reglamento de la ley de recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos listo ya con amarillito vamos a hacer el quién la obligación debe especificar su ámbito o aplicación subjetiva esto es identificar quién va a llevar a cargo a la ejecución o quién va a hacer que se cumpla la obligación ambiental fiscalizada quién lo tiene que hacer listo ya está el quién primero vamos a hacer el quién ya dice para la recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos municipales las municipalidades deben de contar previamente con un plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos aprobados por la autoridad competente listo quién debe contar con el plan de recuperación quién las municipalidades y ya tengo el quién las municipalidades listo muy bien ya está vamos a hacerlo ahora con moradito el qué la obligación debe detallar la medida o acción que está obligado a hacer el quién para ejecutar o abstenerse de realizar qué cosa debe de hacer qué debe de hacer para la recuperación del área degradada por residuos sólidos la municipalidad debe contar previamente con un plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos aprobados por la autoridad competente qué cosa qué debe detener el quién chicos un plan un plan ¿cómo se llama ese plan? plan de recuperación plan de recuperación correctivo exactamente ya tengo el qué tengo el quién tengo el qué cómo el cómo es la obligación debe de establecer claramente el método procedimiento que debe de seguirse para lograr el cumplimiento ya entonces tengo que buscar el cómo muy bien el plan de recuperación comprende las actividades como la delimitación del área a recuperar que incluye el cerco perimétrico diseño estabilización de suelo cobertura confinamiento final de residuos manejo de gas manejo de oxidados y aguas pluviales integración paisajística con el entorno natural ¿cuál qué es el cómo chicos? todas esas actividades a desarrollar exactamente la delimitación del área el cerco perimétrico el entorno todo esto tiene que tener mi plan de recuperación de degrada para recuperar el área de degrada ¿cuándo o dónde lo tengo que hacer? a ver hay que leer dependiendo de las características esto lo vamos a hacer con otro colorcito esto lo vamos a hacer con rojito ya me he confundido pan lo vamos a hacer con ya la delimitación bla 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 todos los procedimientos ¿no es cierto? acá está pan pan listo ya dependiendo de las características del área de degrada se puede remover parcialmente o agrupar los residuos dispersos con la finalidad de facilitar el confincionamiento de los residuos sólidos siempre que el movimiento de masa de residuos sólidos no genere impactos significativos de la vida así mismo se puede incluir actividades de valorización energética a través del uso de la biomasa para la generación de energía o recuperación del metano mediante la captura y quema centralizada y convencional de gases del área degrada todo lo que he leído chicos será una obligación ambiental fiscalizable chicos todo lo que he leído esto todo esto que he leído será una una obligación ambiental fiscalizable ¿qué opina? sí yo no creo que sea porque acá dice se pueden incluir o sea ¿estamos obligados a hacer eso? ¿valorización energética? no no estamos obligados a hacer eso hay que evaluar cómo es el área degradada hay que saber cómo y justamente toda esa información que me va a dar el plan de recuperación ya está en las áreas degradadas por residuos sólidos se pueden implementar celdas transitorias para la disposición final de residuos sólidos con una capacidad operativa de tres años cumpliendo con lo establecido con la numerada anterior así como lo establecido en el 113 de manera paralela a la recuperación del área degradada se debe desarrollar acciones que garanticen la disposición final de los residuos sólidos ¿no es cierto? en una infraestructura de residuos sólidos al término de la recuperación del área degradada ¿no es cierto? listo el cuándo acá no está el cuándo ¿no es cierto? pero el dónde sí me está diciendo dónde dónde debo de realizar todas estas actividades chicos ¿dónde debo de realizar las actividades? ¿en el área degradada? exactamente en la recuperación de las áreas degradadas exactamente ¿han entendido? está bonito chicos miren yo les voy a comentar una corte cuando yo ingresé cuando yo me dediqué a este tema de fiscalización ambiental encontrar las obligaciones ambientales fiscalizables era un problema para mí para mí no era nada sencillo hacer eso entonces un amigo me ayudó me dio esta metodología me dijo conyer así lo vas a hacer yo agarraba las normas y practicaba todo el tiempo así buscando mis obligaciones ahora si por ejemplo digamos ya acá este uno de ustedes creo se dedicaba a pesquería acá yo quiero saber cuáles son mis obligaciones ambientales fiscalizadas agarro la norma me leo la norma y juego y hago esto y con esto yo ya puedo saber cuáles son mis obligaciones que yo debo de cumplir dónde lo debo de hacer cuándo lo debo de hacer cómo lo debo de hacer de esa forma ustedes pueden identificar en la norma de la misma forma podemos hacerlo en un IDA un instrumento de gestión ambiental por ejemplo yo también puedo podemos buscar un instrumento de gestión ambiental y lo mismo podemos buscar entonces yo he hecho solamente de estos dos artículos para la próxima clase chicos por favor ustedes van a buscar artículos de preferencia del reglamento ya dos artículos por cada grupo y me van a hacer lo mismo que he hecho yo y lo van a explicar rápidamente así rapidito no vamos a demorar ni cinco minutos con esto listo entonces para el día sábado vamos a hacer eso de inicio ¿quedó claro chicos? listo profesor genial no es difícil esto es muy fácil de hacer ¿saben qué chicos? luego dígame señor Nicolai disculpe que le interrumpa profesor las preguntas serían ¿cómo? ¿cuándo? ¿no? ¿y por qué? sí les he explicado eso al final el quién el qué el cómo el cuándo y el dónde también le he pasado a César para que se los envíe al grupo de WhatsApp ¿listo? y ustedes van a practicar de esa forma ¿ya? chicos voy a tratar de adelantarme el día sábado voy a tratar de terminar todo el tema el sábado cosa que para el día miércoles perdón para el próximo martes este vamos a hacer una simulación de una supervisión ambiental les voy a dar casos a ustedes un caso al grupo uno un caso al grupo dos y yo voy a ser el administrador ustedes me van a supervisar a mí les voy a enseñar paso a paso cómo se tiene que hacer todo ese proceso pero va a ser solamente en materia de residuos sólidos ¿está bien chicos? ¿quedó claro? pero hay que también hay que participar en esto ¿ya? listo es muy fácil hacer esto chicos no es difícil hay que practicarlo ¿listo? entonces no es una cosa del otro mundo ¿ya? genial chicos que tengan buena noche ¿sí? espero que las clases les hayan gustado sí profesor buenas noches gracias profesor hasta el sábado no se preocupen nos vemos el sábado chicos cuídense mucho gracias hasta luego amigo César tenga buena noche todos nos vemos el sábado